¡Aguantá, Héctor! ¡Aguantá, amigo! Bueno, eso, desde alto. ¡Para nuevo! ¡Aguantá desde alto! ¡Queda escuchar la historia! ¡Bueno! ¡Qué fumados que arrancan! ¡Qué fumaditos que están, eh! ¡Hola, Héctor! ¡Hola! Somos de San Martín. ¡Hola, loco! Nos metemos a apagar la tele toda la noche para escuchar nuestra noche pop. ¡Aguante la pop! ¡Vamos, loco! ¡Héctur! ¡Héctur! ¡Sí! ¡Pague la tele, loco! ¡Dale, que arrancamos! Venga tú, apaga la tele, pone paranormal. ¡Dale, dale, dale! ¡Hola, bonita! ¡Dale, dale, dale! ¡Larga a la fa-fa-fa-fa! ¡Apaga la tele, bolsa de cuero! ¡Hay más Héctor! ¡Apaga la tele, careta! ¡Pone la pop! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Cómo andan algunos minutos pasados de las 8 de la noche en la República? Argentina. Bienvenidos. Qué calor que hace. Hola, martes, 11 de enero del 2022. Estamos completamente en vivo en Pop 115. Desde ahora y hasta las 12 de la noche arranca la caravana del terror, loco. El tren fantasma del terror. Me gusta, ¿eh? ¿Cómo le podemos poner al programa? Yo le puse el ritual radiofónico. ¿El ritual radiofónico va? Sí, ritual radiofónico. Pero es muy difícil. Si no podés hablar con la R, ritual radiofónico, se te empieza a complicar. La caravana del terror me gusta. La caravana del... El tren fantasma de... El tren fantasma de la alegría puede ser, ¿eh? Porque acá hay terror y hay también buena onda, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Se pueden empezar a reportar en vivo. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde. Quiero saber en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué región, en qué país estás escuchando Pop Radio. Ahora estamos transmitiendo también por YouTube, en el canal de YouTube de Pop Radio. Buscá Pop Radio 101.5. Y nos podés escuchar en vivo también en YouTube. Quiero que se reporte todo el mundo. Antes de abrir el clima paranormal, todavía es de día. Por eso lo digo. Antes de meternos de lleno en la noche paranormal, quiero que se reporten en vivo. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Héctor. Te escuchamos desde dónde. En qué provincia estás. Qué ola de calor, ¿no? Contame qué temperatura tenés en tu lugar. Contámelo si estás tomando algo fresquito ahora. Si estás pegando la vuelta a tu casa. Si estás esperando el bondi. Si saliste a trotar con este calor. Héctor, contame todo en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Eliana La Brujita. Bienvenida. Hola, Sergio Gago. Barrio de Belgrano. Presente, Héctor. Se suman en vivo en Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, Maki Morgan. Novena temporada. Acá, del otro lado del parlante. Qué lindo escucharte, Héctor. Un beso, Maki. Te quiero mucho. Gracias a todos los que son oyentes fieles de Pop Radio. Hola, Antonio Sillita. Buenas noches, Miriam Héctor, Romina y a todos los oyentes paranormales. Acá, Antonio de Avellaneda. Diciendo presente en el lanzamiento de la nueva temporada de la trasnoche. La noche paranormal. Dice, arroba, soy luna de urano. En Twitter. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola, queridos amigos. Se suman también desde 3 de febrero. Diego dice, hola, Héctor. Acá todavía con 36 grados en la guardia. Full con la noche paranormal. Gracias por volver. Gracias a vos, loquito. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Miriam Arcelito que hizo un video dándole la bienvenida a la temporada. Me encanta, me muero. Paolita Bazán. Hola, Héctor. Buenas noches. Me reporto desde Chubut. Noche paranormal. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si quieren reportarse ya mismo en un audio de WhatsApp. Hola, Héctor. ¿Desde dónde nos escuchan? Quiero que me lo digas. 11 27 84 1073. Acordate que acá usamos el WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de Pop Radio, ¿ok? Agendatelo. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ya pueden mandarme sus audios. ¿Desde dónde nos están escuchando en vivo? 11 27 84 1073. Bueno, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Preparadas? ¿Me mandan un video por WhatsApp también? ¿Cómo se vive el ritual de martes? 11 de enero. Mandame un video por WhatsApp al 11 27 84 1073. Y como todavía es de día, a ver si le ponen pila al Instagram. ¿Me pueden empezar a seguir en arroba Héctor Locutor OK? Arroba Héctor Locutor OK. Quiero que todos hagan una historia en Instagram. Primero empecé a seguirme. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 115. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 115. Una historia de Instagram, Héctor. Así escuchamos la noche paranormal de martes. Arroba Pop Radio 115. Arroba Héctor Locutor OK. Hacete una historia de Instagram ahora. Metele filtro. Metele chimichurri. Metele una máscara. Metele todo. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 115. Señoras y señores, bienvenidos a todos. Está Alejo Moran en la puesta al aire de Pop Radio. Hola, Alejo, querido. ¿Cómo andamos? Todo tranquilo, ¿eh? Bienvenido. Sí. Hola, Héctor. Volviste a casa, a la pop. Te bancamos siempre. Vamos, loquito. Gracias. Te hicimos bancando y ahora con muchas más ganas. Vamos, loco. Dame una H. Dame una E. Sí, 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 sí. Dame una R. Héctor Ro. No rima ni en perro. Héctor Ro. Héctor Ro, sigo. Viola, pop. Vamos, que volvimos. Héctor, ese copo cada día está más alto. No vas a entrar en el banner de la foto de Pop. Hola, Héctor. Hola, loco. Vienes ahí. Vienes ahí. Volviste a la radio. Te extrañamos un montón. Te sigo desde que estabas antes en el programa de antes. Bueno. Nada, me encanta tu programa. Te mando un abrazo, Héctor. Vamos, loquito. Héctor, Vito Corto, te extrañamos. Bueno. Héctor, buenas noches, querido. Buenas nights. Acá estamos escuchándote mientras que recorremos la ruta. Muy bien, querido. Un abrazo. Buena vuelta. Vamos, loco. Hola, Héctor. Sí. Volviste a casa, a la pop. Sí, sí. Hola, Héctor. Bienvenido, muñecas. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, arrancamos, loco. Segundo programa de la temporada 20-22. Novena temporada de la noche paranormal en Pop Radio 101.5. Dale que arrancamos. Alejo Moran en la puesta del aire. Hola, Iván Cano en la producción. Hola, Lautaro Villamor. Romina Carvallo, que sos... Hay que cambiar el nombre a la radio, ¿eh? Romina Carvallo 101.5, si tienes que llamar. Estás en todos lados, en Mona, querida. Estamos en vivo. Está Rodrigo Blanco, editor. Está Alejandro Persia. Javier Fábregas, coordina la radio. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, ponele terror a la noche. Basta, saca todo. Saca todo, saca todo. ¿Te tiraste un gas? ¿Por qué, por él? No, porque parece que te... Mirá que estamos aislados acá, ¿eh? ¿Cómo? No estamos aislados. Estamos bien. ¿Te llegás a desgraciar acá en el estudio? ¿Qué? Mirá el cuadro de Pugliese. Se le cae una lágrima. Bueno, bueno. Señoras y señores, estamos todos y vamos a arrancar una nueva noche paranormal. Si quieren hablar en vivo conmigo, ya saben. La palabra vivo al 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo. La mandaste al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. La palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. La palabra vivo al 11 27 84 1073. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, loco. Gigante. Bienvenido. Te estoy jugando hace 5 años. Acá estamos. Muchas gracias. ¿Vos sabés? Estoy acá justo mirando un tatadío que tengo. Mirá, es largo, pero no importa. ¿Ustedes leyeron mi historia? Comentame. No, pará. Pará, te queremos escuchar. Contanos qué es lo que te pasó. Ah, todavía no. O sea, que no leíste. Mirá, yo soy el chino de Garín. Te presento. El chino Alejandro de Garín, ¿sí? Sí. ¿Me escuchás vos? Yo te estoy escuchando el altavoz porque se me cortó la luz. Bajá el volumen de la radio. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Hacéle caso, loco. Está re loca. Parece mi vieja esa cosa. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Qué bárbaro. Me hace acordar mi vieja que decía, Dejá de escuchar los espíritus, de escuchar espineta a medianoche. Bueno, muchas gracias por llamarme. No, por favor. Te pico, te paso a contar. Te escuchamos. Sí, dale. Mirá, es claro. Bueno, yo a ustedes les mandé. Yo hago tallos de madera, ¿viste? Escultura, santa, escudo de fútbol, todo. Qué loco, bueno, me estás llamando, hija. Y, ¿sabés qué hago? Y yo les regalé con el tema del jantavirus, ¿te acordás? La pandemia esa que hubo. Sí. A un amigo, que murió eso. Bueno, y yo les mandé la foto. Una casita con un tallado de los redondos, de octubre, ¿viste? Pero dice Pablo. Y yo a eso le agregué, ¿no? En el fondo es como una casita. Calcularle un santuario, vamos a decirlo así. En Fondolila, usted si ven los mensajes del chino de Garina y yo le mandé fotos, anoche le volví a mandar. Este, bueno, le puse espejitos arriba, en la derecha, bueno, sí, lo decore. Y al sacarle una foto antes de llevarse a la mamá, ¿no? Posteriormente a la muerte del chico, de mi amigo. Yo saqué una foto como para tener un catálogo de todos los tallados que hago, ¿sí? Y nunca me había pasado nada, salvo, bueno, todo uno, ¿viste? Bueno, y hace tiempo la miré a la foto y sale una carita, me dijeron que es un duende. Bueno, esa es la foto que yo le mandé. Pero la que yo le quería contar es que yo tengo una sobrina hoy de 15 años, ya más. Sí, voy a hacer soles, porque mi hermana no escucha esto porque le hace mal, le llega mucho, ¿viste? Me pedí una nena citemecina y cuando volvimos del entierro, con mi sobrina de hoy 15 años, que en ese momento tenía 4 años, 5, le decía, no, tío, no guardes la pepona, porque la pepona es la muñeca de Pelorila, ¿viste esa que tiene? Sí, sí, la recuerdo. Y allá mi vieja gritando, yo todavía en ese tiempo vivía con ella, dale, sole, guardá la muñeca. Y ella me decía, no, tío, no, porque las nenas se van a enojar, las nenas se van a enojar. Por ahí pasa algo repetitivo que yo he escuchado varias veces, pero es la que me pasó y yo, mirá, pongo la firma de que no la vi yo a la nena, pero mi sobrina me apuntaba así a la casa del fondo, y en un tiro me dice, tío, guardemos todo, menos la pepona. Bueno, dale, sole, vamos, vamos, que la abuela se calienta, no la aguanto. Y cuando estamos dejando la pepona, damos la vuelta, me dice, mirá, tío, la nena te saluda, saluda, porque si no se corta la luz, se van a enojar y se corta la luz. Yo, dale, sole, no rompo las bolas. Y cuando la voy a levantar, no, negro, tac, terminé si eso se corta la luz y la sole, mi sabía se me clavó con uña y la llevé corte arrastrando. Bueno, después volvió, entramos, volvió la luz. Y hoy por hoy ella no se acuerda de eso, porque los chicos que viven las cosas a los cuatro años debes saber que son como muy puros. Yo ya dije, me trata de che, tío, che, chino, o sea, no se acuerda, pero esa cosa hasta el día de hoy... Qué locura, loco, qué locura, che. Te agradezco que estés con nosotros y te mando un gran abrazo. Escuchame, no me corté, boludo. Fijate las fotos, las fotos. Sí, no te rías, porque yo estoy sufriendo. Yo les mandé las fotos de la casita y un amigo que labura en una grabadora, amplió, le puso pisceles a las fotos que salen en el espejo de arriba. Bueno, déjame ver las fotos y las podemos compartir con la audiencia. Sí, por favor. Gracias por llamar. Esto queda grabado, yo lo voy a buscar en WhatsApp. Después buscálo en Spotify. Con mi compañero de la fábrica. Laburamos en una carpintería a la noche y se cagan todo. Escuchan ruido en la sierra. No seas supersticioso venir. Le esquivan a las escaleras. Esas cosas existen. Sí, yo le esquivo a los vivos. A los vivos y a los patrones les esquivo. A los vivos y a los patrones, me gustó esa. Me gustó, loco. Ustedes me traen tranquilidad, loco. Y hoy me contestaste, así que hoy ya vuelvo a creer. Te dije que estaba enojada. Estaba re caliente con ustedes. Estabas enojada porque no salías al aire. Estábamos de vacaciones, por eso. Te mando un abrazo, loco. Sí, los escuché, los escuché. Un abrazo, loco. Un abrazo a la mona. Una capa. Le mando un beso a la mona. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Así empezamos. Ay, ay, ay. Muñecos malditos. El chabón hablaba de muñecos, este amigo. No es joda, ¿eh? Después de los anillos y de los espejos, los muñecos son uno de los objetos malditos por excelencia dentro del terror, principalmente por la literatura gótica. Esta fascinación por las muñecas tiene que ver con el hecho de que no son simples juguetes. Las muñecas, los muñecos son un simulacro, una tentativa, son un retrato, dicen, a tal punto que pueden convertirse en amigos reales para sus dueños. Hay toda clase de muñecos malditos, algunos con malévola autonomía y otros poseídos por espíritus o demonios. Te nombro algunos, podés googlear y compartir en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio, la Barbie de Pulau Uvin. Barbie es la muñeca más famosa del mundo. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, los británicos. Presionaron el control sobre sus colonias en Palaubin, Singapur. Se capturó a un matrimonio alemán, sospechado de espionaje. Pero la hija de ellos pudo escapar. Lamentablemente, en la huida perdió a su muñeca y al intentar recuperarla tropezó y cayó por la ladera de un monte. Los lugareños erigieron un pequeño santuario en el lugar de la tragedia, con un altar de porcelana que supuestamente contiene algunos pelos de la chica fallecida. Muchos consideran el lugar sagrado. Se le deja como tributo juguetes y muñecos a la nena fallecida. La Barbie de Pulau Uvin solo está allí desde 2007. Fue dejada por un hombre atormentado por una pesadilla. O una pesadilla recurrente en la que se le aparecía una nena espectral. que le pedía urgente que le devuelvan su muñeca. Si bien la Barbie solo imita el vestuario de la muñeca original, desde su llegada no se escucharon más quejas de la nena fantasma. Bienvenidos. Bienvenidas. El ritual. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal Héctor Rossi en la POP-101-5 Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Marcelo de Alejandro Cor. Quería decirte que el diablo sí existe. Pero te lo digo porque yo estudié la ciencia sagrada que es la Biblia. Y que él no tiene poder. Solamente tiene poder cuando nosotros se lo damos. Al no creer en él, ahí le estamos dando poder. Estamos abriendo una puerta. Porque él sí cree en nosotros y cree que nos va a destruir. Pero él es un enemigo derrotado. Y el diablo es uno solo. No hay muchos diablos. Simplemente que él tiene muchos nombres nada más. Porque él no es un impresente como Dios. Dios puede estar en todos los lugares, pero él no. Entonces por eso tiene muchos nombres. Quería decirte esto. Muchas gracias. Hola, buenas noches Héctor. Soy Sara de la Tablada. Historias, para no les tengo un montón. Yo de chica, 6, 7 años, veía sombras negras, blancas, perfumes ricos. Perfumes, olor a cala, olor a cementerio, olor a azufre. O sea, veía de los dos lados. Y algo que me quedó bastante grabado es estando con mi mamá en la cocina. Que entre medio de nosotras dos pasa una luz blanca. Hasta con un poquito de viento. Y yo la miré a mi mamá y le dije, ¿vos viste eso? Sí, vamos a tomar mate, me dice. Y bueno, nada. Mi mamá también veía cosas. Y nada, un montón. Ahora un poco la actividad está bastante tranquila. Así que mejor. Les mando un beso a todos. La noche de pop es paranormal. ¿Quién habla en vivo? Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches. Me llamo Carlos. Hola Carlos, bienvenido. Te escuchamos, che. Mira, en primera instancia quiero felicitarles por el programa que tenés. Porque creo yo que a nivel comunicativo es el único. El único en el país. No hablemos a televisivo porque no hay nada. Y en realidad porque no hay nada. Te recontra, felicito. Bueno, gracias. Mira, lo mío es cortito. Voy a ser muy, muy, muy breve. Yo en una noche con mi señora, estando en San Clemente, hará una cosa de seis años atrás. Veníamos de comer del centro. Yo resido en una zona un poco alejada, de San Clemente, que es playa grande. Y bueno, no estaba para nada habitada. Nosotros teníamos una humilde casa. Y cuando vamos con el remisero, desde una nube, de la nada, de la nada a la nube, porque todo el cielo estaba límpido, la nube tenía luz. Esa luz irradiaba para abajo. Yo creo que era algo medio del tema ufológico, pero no se veía nada, no te voy a mentir. Pero la luz, la luz tenía, la nube tenía luz. La luna estaba en otro lado y qué sé yo, pero nada más que eso. Pero fue bastante impactante, bastante impactante, porque tenía justo arriba de mi cabeza, ninguna nube tiene a esas horas de la oscuridad, a esa hora de la noche, tiene tanta luz. Es nada más compartir ello. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Igual, igual. Bueno, yo no es la primera vez que escucho que los ovnis, para ser más exactos que los extraterrestres, podrían tener naves que simulan la apariencia de nubes. Claro, qué mejor que camuflarse en el cielo, entre las verdaderas nubes, con una nube que en realidad no es una nube, sino es una nave. No sé si alguna vez te pasó. Lo vamos a charlar mañana con Zuckdorf, que va a estar en vivo. Pero si viste algún ovni o si en las nubes viste algo. Bueno, mirá, yo vengo de vacaciones y estuve en Córdoba. Pasé por el Cerro Uritorco y tomé una serie de fotos donde se ve un ovni. Si lo quieren ver, no tiene explicación. Había un objeto sobrevolando el Cerro Uritorco que se escondió detrás del cerro a una altísima velocidad que me permitió tirar una ráfaga de fotos y solo capturar dos. Lo subí a mi cuenta de Instagram. Si lo querés ver, anda para atrás en los posteos, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Ahí está el posteo en mi Instagram, en el feed. Fíjate las fotos del ovni. Déjame tu comentario. Arroba Héctor Locutor OK. Ya que estamos en Instagram, quiero contarte que subimos un video. El video de la entidad al costado de la carretera. ¿Cuántos choferes de micro y de camión nos están escuchando? Bueno, miles. ¿Cuánta gente en la ruta ahora escuchando pop paranormal? Miles, pero postas, son miles. Yo lo sé. Al costado de la ruta se ve de todo. Son espíritus errantes, son almas en pena, son personas que murieron en un accidente de tránsito, arrollados, y no saben que están muertos. Y sus espíritus aparecen una y otra vez en el mismo sitio. Por eso, no es casualidad, que en tantas rutas y carreteras del mundo, se dan una serie de accidentes siempre en el mismo lugar, en el mismo kilómetro de la ruta. Porque hay una energía de muerte. Porque se distraen los nuevos conductores con los espíritus de los anteriores fallecidos y terminan matándose también. Acá tenés la ruta 9, por ejemplo. Bueno, el video es una entidad que sale del costado de la ruta. Míralo. El video ya lo subimos al Instagram de la pop. Arroba popradio115. Arroba popradio115. Metete en el Instagram de pop. Mirá el video. Dale un like. Coméntalo. Arroba en los comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. Arroba popradio115. Nos ayudás un montón si compartís el video también en tus historias. También subí el video a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Comenta el video de la entidad. Arroba a tus amigos o amigas y compartí el video en tus historias. Hola, Romina Carballo. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Paranormales. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda aquella comunidad paranormal? Super fiel a este programa que nos da tanta satisfacción hacer y charlar con ustedes sobre un montón de historias de la Argentina y el mundo. Y por supuesto compartir también tus historias. Como siempre digo, espeluznantes, terroríficas. Hay mucha gente que también dice, mi historia no es de terror, pero yo les quiero compartir una situación a la cual no le encuentro explicación. Y como soy filo oyente de ustedes, bueno, me animo a contarles en esta noche que tienen que ver con fenómenos paranormales, sobrenaturales, experiencias místicas y mucho más. Bueno, como siempre los invitamos a que se reporten. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Mucha gente nos manda videos, como siempre, que agradecemos. ¿Desde dónde escuchan la noche paranormal? ¿Están en casa? ¿Están trabajando? ¿Están con amigos, en familia? Bueno, ustedes nos cuentan a través de las redes. Arroba Héctor Locutor en Twitter. Hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Y como ya sabés, nuestra conexión, nuestro WhatsApp paranormal. 11 27 84 1073. Hoy hablamos de fenómenos paranormales en algunas escuelas de Viedma. Un caso bastante puntual que en algún momento recuerdo haberlo escuchado y visto en los medios. Incluso en uno de los canales que pasan todas historias paranormales, han detallado, le han hecho un especial a las escuelas de Viedma. Hay varias historias que se suman a los trabajadores educativos, como serenos, personal de seguridad, jardineros. Tenemos toda la gente que rodea el ámbito educativo, que dan cuenta de historias paranormales. Hay bastantes escuelas que están conectadas con lo paranormal. Que tienen que ver con instituciones oficiales de la capital rionegrina. Y además que cuenta con mucho historial de algunos establecimientos educativos que dan cuenta de diferentes fenómenos. Que al principio, como todo, les costaba, no sé, admitirlo, contarlo, vamos a decir, compartirlo. Y por supuesto, además teniendo ya de por sí el tema es complicado. Y mucho más si se trata del ámbito educativo, es mucho más delicado. Por lo tanto, se generaron debates, controversias, desde el ámbito educativo, el ámbito de la prensa, familiares del alumnado, redes sociales y mucho más. Hoy, fenómenos paranormales en algunas escuelas de Viedma. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te va? Carolina habla. Carolina, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, te voy a contar una historia que para mí fue una de las peores que tuve acá en lo que es la casa de mis papás. Siempre pasaron muchas cosas. Acá es una casa muy vieja. Pero bueno, esta superó todas mis expectativas. Pasó hace varios años, ya ponele 10 años. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Yo tenía que rendir materias de la secundaria. Y en vez de estar estudiando, estaba leyendo unos libros, ¿no? Entonces me fui a leer al baño, para que no me reten, por si se levantaba alguien. Todo esto, yo estaba encerrada a las 3 de la mañana en el baño, con la puerta ligeramente entreabierta. O sea, es una especie de... que tiene el baño separado del banitori, ¿sí? Como dos partes. En eso siento que se abre la puerta y me quedo callada, porque pensé que estaban entrando a mis papás. Y empiezo a escuchar cómo empiezan a llorar, pero con congoja muy fuerte al lado de la puerta. Y fue un segundo en el que me levanté de donde estaba sentada. Y dije, ¡ah! La abuela. Pensé que le había pasado algo a mi abuela. Y yo dije, ¿qué va a hacer mi abuela a las 3 de la mañana llorando en la puerta de mi baño? ¿Viste cuando te cae la ficha? Claro, claro. Y me quedé dura. Me quedé literalmente congelada mientras esto pasaba, que lloraba, pero te juro que me estaban llorando en la oreja. Fue muy fuerte. Porque no fue algo que se escuchaba desde lejos, o en algún lado de la casa era al lado mío, del otro lado de la puerta. Dios mío. ¿Nunca supiste qué fue? ¿Se repitió el evento? Horrible. No se volvió a repetir. Claramente no fui a hacer más nada a las 3 de la mañana al baño. No, claramente. Pero, nada, me quedé paralizada hasta que esto pasó, y hasta que tuve el coraje de abrir la puerta y irme corriendo a mi cuarto y no salir nunca más. Pero, ¿sabés qué? Muchos años después me enteré que a mi hermana y a mi mamá les pasó lo mismo. Y no nos habíamos contado nada. Porque yo dije, ¿a quién le voy a contar quién me va a creer que me lloraron al lado de la puerta del baño? O sea, siempre habían pasado muchísimas cosas en mi casa. O sea, porque es una casa muy vieja. Muchos miembros familiares murieron en esa casa. Antes era un competillo. Claro. Nada, etcétera. O sea, estábamos acostumbradas a... Oye, de los miembros que murieron, ¿todos murieron de causa natural o alguien se suicidó ahí? No, no. Causas naturales. Enfermedades típicas. Pero con sufrimiento en general, ¿viste? No sé. Cáncer, cosas así de muchos años. Por lo menos tres familiares murieron de cáncer. Y las abuelas de mi mamá también murieron ahí. Y lo que te digo, antes era un conventillo en la casa. Así que no sé qué habrá pasado antes en ese momento. Gracias, Karol. Gracias por compartir tu historia. Che, te mando un beso. No, gracias a vos. Muy buena la radio. Gracias. Chau. Cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 ustedes escuchan Pop Radio. Si te llaman de IVOPE o te mandan la encuesta, por favor, respondela. ¿Escuchas Radio de Noche? Sí. De lunes a viernes de 20 a 24 escucho Pop Radio 115. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, yo escucho Pop 115. A las 3 de la mañana le pasó esto. Los parapsicólogos hablan del horario, de la hora de los muertos. No es joda. Entre las 3 y las 4 de la mañana, 3 y 33. Parálisis de sueño, la hora de los muertos, la hora de muerto, el tiempo muerto. Es un trastorno donde se manifiestan cosas paranormales. Algunos dicen que es la hora del diablo. Las sensaciones, como la que reportan quienes sufren estos episodios durante la hora de los muertos, percibir que alguien se te sienta sobre la cama, sobre el cuerpo o el colchón, que se va hundiendo progresivamente. Hay indicios, más que suficientes, para pensar que estos fenómenos tienen que ver con la hora. 3 y 33 en numerología, señala directamente al demonio, aludiendo a que estos 3 dígitos son la mitad del 666, el número del diablo. Los defensores de la teoría satánica además te agregan que si unís la hora en la que habría muerto Jesús, las 3 de la tarde, la edad en la que falleció, 33 años, obtenés la hora del diablo. Un razonamiento que parte sobre la base de que el diablo siempre busca oponerse a Dios y hace todo lo posible para burlarse de sus símbolos. ¿Viviste alguna experiencia paranormal en la hora del diablo? Mandame un audio por WhatsApp al 11 27 84 1073 o escribí la palabra vivo y te llamamos en vivo para que cuentes tu historia al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073. Si querés hablar en vivo, llámanos al mismo número. ¿Quién habla? Hola. Sí, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Emanuel. Hola Emanuel. Soy misionero, pero actualmente vivo en Velazatei. Te escuchamos. Hace 8 años atrás aproximadamente trabajaba de seguridad en un hospital público en la provincia de Misiones. En horarios de la madrugada fallece un masculino en la sala de internación de hombres, a lo cual la enfermera solicita ayuda de seguridad para embolsar el óbito, el cuerpo y trasladarlo hacia la morgue. Bueno, estaba haciendo uno de los nuevos que estaba bien ingresado, me mandaron a mí, voy a un protocolo con la enfermera y para llegar hasta la morgue, tengo un pasillo de 60 metros aproximadamente, con una pequeña bajada y ahí está la puerta de la morgue. Bueno, hago todo el proceso, llevo, dejo el cuerpo en la morgue, en la ladera, prendo la ladera nuevamente, cierro la puerta, hago 5 metros y se apaga la luz del pasillo. A lo que regreso, vuelvo a prender la luz, reviso que no haya quedado nadie adentro, no quedó nadie, cierro, salgo de nuevo, hago 5 o 6 metros, se apaga la luz y se siente que adentro de la morgue se abre la puerta. A lo que yo me asusté, tomé coraje e ingresé nuevamente, la luz de adentro de la morgue estaba apagada, la puerta abierta, el cuerpo que yo había llevado hacía escasos 50, 60 segundos, estaba en la plancha, pero la plancha estaba retirada de la puerta, o sea, estaba abierta y sacada la... Digo, ¿y nadie, no hubo otra persona que pudiera haber hecho esa maniobra? No había nadie más en ese pasillo, eran las 3 y media, 3 y 40 a la madrugada, éramos dos que habíamos quedado de seguridad, de custodia ahí adentro del hospital, y en el pasillo ese no transitó nadie más que yo y la camilla donde iba el cuerpo, nadie más. Qué locura, loco, gracias por contarlo, te mando un abrazo. Dale, muchas gracias. Chau, chau, quédense con nosotros, estamos en vivo. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, escalofriante ese audio. Mi mamá, bueno, primero, soy Vicky de Salta, mi mamá trabaja en el Hospital San Bernardo de acá, que es el policlínico, y hace unos años presenció un exorcismo. Ahora venía escuchando la radio y me decía que así también gritaba esta chica con voz de hombre. Justo apareció quemada, parece que el marido, como la vio poseída y en ese afán, digamos, en la desesperación, parece que ella lo estaba atacando, él a Rocio le prendió fuego. El tema es que cayó internada en el Hospital San Bernardo, en la sala del quemado, y al tercer día hablaba con voz de hombre, hablaba en hebreo, y tuvieron que llamar a un cura, digamos, que era el que daba la extrema unción en aquel tiempo, hace más de 20 años, en el Hospital San Bernardo. Cuando él comprueba que estaba poseída la chica, llamó a todos los laicos, y esa noche, y lo puedes ver en los diarios, tembló el hospital. Llamaron a todos los laicos consagrados, y la chica, no sé, mi mamá dice que decía barbaridades, como que tenía muchos reinos, como que esta la iba a pagar. Y bueno, nada, a continuación de eso, pusieron los otros días, un balde con agua, y una tijera abierta, y después investigando, porque acá en el campo, en varios lados, he visto tijeras colgadas en las casas, y son las tijeras viejas de hierro, y significa lucha. Así que calculo, viste, que el agua purifica, calculo que la tijera, que le ponían a esta chica, en el balde de agua, era para que ella luche por su alma. Así que bueno, eso te quería comentar, te mando un beso, y felices fiestas. Hashtag de 20 a 24, Pop Radio. ¿Hasta qué fecha se sigue diciendo Feliz Año Nuevo, Felices Fiestas? Hoy 11 de Enero, ¿vale? Sí, vale, porque nosotros volvimos ayer al aire, hay mucha gente que nos reencuentra, por eso tomamos tu salud. Héctor, buenas noches, mi nombre es Sebastián, soy chofer de camión, quería contarte que viajando a San Andrés de Giles, por la ruta 7, pasando el peaje de Luján, se me cruzó un animal. En ese momento no supe muy bien qué clase de animal era, sentí el golpe, paro a los 100 metros para ver si había roto algo del camión y nada, luego miro para atrás. Ese animal se para en dos patas, y salió caminando, todavía recuerdo esto, y se me pone la piel de gallina, muy buena la radio. ¿Cómo andas Héctor? Buenas tardes. Mira, yo pienso que las personas que más tiran mal a onda y más tiran negatividad son las mismas familiares que no los ves nunca y los ves solamente para las fiestas. Sí, sí. Bueno, realmente ahí te das cuenta la gente que te rodea y la gente con la cual no tenés que rodearte, por más que sean familia, porque la familia es la gente que uno elige, no los lazos de sangre. Gracias, buenas tardes, que sigan bien. Yo recién en la apertura, sí, a referencia, ¿no? Y más adelante seguramente volveremos a hablar de las envidias. Y de cuánta gente, producto del coronavirus, pasó aislada a las fiestas, o solos, o solas, o eligiendo. Me parece que el coronavirus, entre otras cosas, nos enseñó a poder elegir con quién compartimos lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Por eso, muchas veces uno se siente cargado. Entrás a un lugar, alguien que te dice una cosa, pero con la mirada vos percibís lo contrario. Vamos a hablarlo con él. Le damos la bienvenida en este super martes 11 de enero. Todavía es de día. Es la noche paranormal. Arrancamos a las 8 de la noche, pero todavía, como es verano, es de día. Y eso nos gusta. Se está yaciendo de noche. De a poquito nos acercamos a la verdadera noche paranormal. Pero vamos a abrir el consultorio. Primero, lo haremos en dos partes hoy, porque hay mucho por responder. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista y mucho más. Nueva temporada, noveno año de la noche paranormal. Y, obviamente, no podía faltar el consultorio del maestro Antonio Lacera. ¡Feliz 2022, Antonio! Pleno, positivo, armónico 2022 tengamos. Y cuando alguien diga, ¿eh? ¿Cómo va a ser pleno, positivo, armónico? Depende de la mente de cada uno. Así que sí, magnífico 2022 tengamos que nos sirva para resolver imprevistos, resolver problemas, enfrentar con éxito dificultades, porque cuando la mente está preparada, la suerte golpea a tu puerta. ¿Estabas escuchando lo que decía de esto de poder elegir con quién compartir el tiempo que tenemos? Sí, también estaba escuchando el tema de la envidia. Y yo siempre digo que celos, odios y envidias son las tres plagas de la humanidad desde que la humanidad comenzó. Y justamente, como vos bien señalabas, se trata de tres plagas de las que hay que cuidarse mucho, porque no se resuelven médicamente, se resuelven tomando distancia de la gente negativa, desarmonizante, exacto. Cuando uno, porque, a ver, te lo pregunto, hay, para generalizar un poco, ¿no? Porque si no tendríamos mucho más tiempo que dedicarle al tema, pero hay como, yo siento, ¿no? Dos grandes grupos de personas, los que perciben inmediatamente la mala energía dirigida hacia ellos, y los que no se dan cuenta qué les pasa, pero sí empiezan a vivir los síntomas, ¿no? La pregunta concreta es, ¿efectivamente la envidia nos puede hacer mal, nos hace mal? Sí, hace mal, pero te voy a decir que siguiendo el viejo refrán de que no hay dos sin tres, hay un tercer grupo que no incluiste, que es el de aquellos que perciben, pero que cuando le decís, pero usted no se dio cuenta, bueno, sí, yo algo sentí, me pareció, pero ¿qué iba a pensar tal cosa? Hay que pensar, si estoy sintiendo algo que no me gusta en un lugar, si me estoy sintiendo incómodo, tengo que pensar que cuál no me pasa, ¿por qué no me voy en piso de vuelta? Sí, la envidia no deja de ser energías negativas, desarmonizantes, que te están llegando, y si no tenés la protección necesaria, si tu autoestima no está en el lugar correcto, si no tenés la energía vital y positiva necesaria, termina afectándote. Y sabés que afecta todavía más aquel que dice, no, pero yo no creo en esas cosas, ese que no cree, precisamente por estar indefenso, le afecta mucho más. Es Antonio Laceras, abrimos la nueva temporada de La Noche Paranormal. Ustedes saben que el consultorio tiene que ver con sus preguntas, que ya pueden enviar al 11-27-84-1073, el WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073, o por Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio, todos los que están retornando a sus hogares en esta vuelta, casa numeral de 20 a 24 Pop Radio, los leemos en Twitter. Antes de abrir, ¿cómo hacen para conectarse con vos, Antonio, para hacer un contacto directo? Contacto directo. Bueno, Instagram, seguro como Alas Eras 1, Alas Eras con el número 1 al final, eso en Instagram, Alas Eras 1. En Twitter, arroba Las Eras Antonio, Las Eras Antonio. Para los que necesiten una comunicación más directa todavía conmigo, sobre todo para los que les interese las prácticas de armonización que estamos haciendo. Este mes de enero vamos a dar un curso de cuatro clases de Kabbalah y Tarot. Para los que les interese todo esto, los invito a que me escriban a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Vamos a abrir el consultorio. Yo te propongo dos partes. Una hora, que recién empezamos, y más ya promediando el programa, volvemos con la segunda. ¿Te parece, Antonio? Por supuesto. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Preguntas a través del WhatsApp de Pop Paranormal. 11 27 84 10 73. Hola Héctor, buenas noches. Soy Germán de San Miguel. Y mi pregunta es para el doctor Lacera. Quería preguntarle sobre la simbología de que siempre sueño de que puedo mover objetos con la mente. Todo el tiempo lo estoy soñando. Gracias. Gracias, Antonio. Ese es un típico deseo del psiquismo inconsciente. Ese tipo de sueño, cuando se repite, es una manifestación que el psiquismo inconsciente le está mandando a la conciencia. Quiero poder hacer esto. Así que lo invito a nuestro oyente a que empiece a practicar control mental, parapsicología, y poder desarrollar, no sé si podrá mover objetos con la mente, pero por lo menos va a poder empezar a encaminarse en ese campo que es evidente que su personalidad se lo pide. Lo que vos siempre decís, ¿no? En este caso, en el sueño, siempre viene un mensaje que uno no puede tomar o no. Hay gente que va distraída y se lo pierde. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este es un sueño tan clarito que se puede rápidamente interpretar. Otros tienen aristas tales que, como decimos también siempre, lo dijimos todo el año pasado y el anterior, hay que hablar con el soñante para poder interpretarlo. En este caso es muy claro. Una más. Buenas noches, Héctor. Esta es una consulta para el maestro Las Heras. Quería consultarle si es posible invocar de alguna forma, sin riesgos ni nada, a mi mamá que falleció hace 14 años y la extraño mucho y necesitaría su guía en estos momentos porque no la estoy pasando bien. Pero tenía entendido que cuando uno quiere invocar a una persona que pasó de plano o que ya no está acá, lo ideal es invocar figuras de poder para asegurarse de que es una persona querida y no cualquier cosa, cualquier ente. Nada, me gustaría tratar de poder soñar con ella, pero que no sea producto de mi sugestión y mi inconsciente, sino de una manifestación de ella, si es que tiene ganas. Así que quisiera saber si el maestro me puede orientar, si es posible hacerlo. Muchas gracias. Sí, nada. Es genial el programa. Bueno, antes de que responda el que sabe que es Antonio, yo, si me permitís, Antonio, quiero dejar, quiero ponerle palabras a algo que acabo de sentir mientras sonaba este audio. Sí. Y con el cuerpo, ¿eh? Y acá me puede dar fe a Alejo Moran en la puesta al aire de la radio. Tengo la piel de gallina. Cuando esta mujer habla de invocar a su madre muerta, fallecida, se me puso la piel de gallina. Y te voy a decir algo más, y perdón, ¿eh? A la mujer que mandó el audio, yo no sé lo que va a responder Antonio, pero digo mi impresión. Me generó un rechazo esto de querer invocar a alguien que partió. Pero, no sé si ya tiene que ver con un prejuicio mío, pero habló el cuerpo, ¿eh? Ni siquiera pude pensarlo esto, Antonio. Sí, está bien lo que te pasó. Es un claro mecanismo de defensa frente a algo que vos, después, nueve años ya llevamos haciendo este programa, ya hay cosas que, digamos, tu psiquismo a través de tu cuerpo te dice, ojo, que esto es peligroso, esto es interesante, y va en relación a la respuesta que yo iba a dar. Cuidado con estas cosas. Fíjate que además, nuestra oyente hace un entramado que yo quiero desentramar. Primero dice invocar a un desencarnado, y después se entiende que lo que quiere decir es poder soñarlo, pero soñarlo de una manera que no sea, como dice el oyente, un mecanismo del psiquismo inconsciente, y entonces simplemente queda en uno mismo. Estas cosas no son para aficionados, estas cosas son peligrosísimas, si no están mediatizadas. Hay instituciones, hay lugares que se dedican justamente a las cuestiones de mediunidad, etc. Bueno, yo le indicaría que si le interesa concurra a un sitio así. Pero de ninguna manera, incluso dice después de las figuras de poder, eso es para gente que ya está avanzada en las técnicas de alta magia blanca. Para que se entienda lo delicado de la pregunta, es como si me dijeran, mire, yo la verdad terminé en el secundario, en el secundario física, química me enseñaron, pero yo quiero dedicarme ahora a la ingeniería atómica, puedo meterme en una pila nuclear, va a terminar mal usted y todo lo que está alrededor. Haga la carrera, sea ingeniero atómico, búsquese un profesor que le enseñe, y dentro de 10 o 12 años seguramente podrá meterse en el tema. Esto es lo mismo. Y esta pregunta es muy importante porque fíjate que más de una vez, privadamente al WhatsApp o a las redes sociales, me preguntan sobre cosas así. ¿Cómo podría ser para esta noche? ¿No podría yo tal cosa? No, todo esto lleva su tiempo, su preparación, una forma de vida, porque si no, después vienen los resultados adversos, y ahí es donde vuelvo a escuchar, yo no pensé que podía haber ocurrido. Bueno, ocurre. Claro. Estamos en vivo la noche de la pop. 11-27-84-1073. Envían sus audios por WhatsApp para el maestro Antonio Laceras. ¿Cómo andas Héctor? Te habla Lucas de Estico, acá de La Fábrica, y que en realidad quería consultarle una pregunta al señor Antonio Laceras. Quisiera saber, con respecto a la parálisis del sueño, yo muchas veces escuché acá en la radio que mucha gente tuvo este fenómeno, y que como que sienten presencias sobrenaturales, como que sienten como una fuerza en el pecho, o cosas así paranormales, ¿viste? O sea, la pregunta sería, lo que nosotros sentimos, eso, ¿qué sería? ¿Es todo causa de nuestra mente al estar dormidos? ¿O cómo es? ¿O si en verdad son cosas paranormales lo que sucede? ¿O está todo dentro de nuestra cabeza y lo manifestamos de esa forma? Muy buena radio, genio. Gracias, querido Antonio. Hay que estudiar cada situación. Hay situaciones de parálisis del sueño que tienen explicaciones psicológicas, así que no son paranormales. Y otras situaciones de parálisis del sueño que sí tienen que ver con cuestiones o parapsicológicas o espirituales. Las tres opciones son posibles, pero hay que estudiar en cada persona, cada situación para poder discernir realmente de qué se trata. Estamos en vivo en POP 101.5. Antonio, ¿me das un rato y volvemos con la segunda parte del consultorio más adelante? Por supuesto que sí, me quedo escuchando el programa. Se queda el maestro Antonio Laceras en vivo. Y vos también podés salir al aire, podés contar tu historia paranormal. 11 27 84 1073. El WhatsApp está abierto para vos. 11 27 84 1073. Ya volvemos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Roussi en la POP 101.5. La vida al aire, según Héctor Roussi. La POP. Hola, mi nombre es Karina. Quería contarles lo que me pasó hace como nueve años, más o menos. Mi marido se levantaba a las seis de la mañana y se iba a trabajar y yo trabajaba a la tarde. A eso de las... Y me quedaba un ratito en la cama. A eso de las nueve siempre me levantaba y últimamente me levantaba muy cansada. Ya me quedó dormida, estaba soñando y resulta que en mi sueño, que era lindo, me aparece una voz como queriendo despertarme y me hablaba en el oído con esa voz grave. Entonces, y me agarraba la mano y me quería como agarrar la mano y me quedaba como suelta, como desmayada. Entonces yo llamaba a mi papá. Papá, papá, ayúdame, ayúdame, que este es el diablo. Y me quería levantar y trataba de despertar y no podía. Y muchas veces llamaba a mi papá y decía, yo no te quiero escuchar, sos el diablo, sos el diablo. Y en un momento, en un momento digo, Dios mío, Dios mío, libérame de este mal que es el diablo, protégeme, Señor. Y entonces ahí bien claro me dice en el oído, Dios no te va a ayudar. Y me levanté de la cama, me senté con una respiración agitada. Bueno, después de eso, hablé con varias gentes y entonces me dice, bueno, empecé a poner cruces y rosarios, así que lo hice. Y bueno, gracias a Dios, bueno, ese fue lo más grave que tuve en la vida. Y gracias a Dios nunca más me pasó nada de eso. Bueno, listo, la radio está buenísima. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Me pasó cuando tenía... Esta historia que tengo para compartir con ustedes, me pasó cuando tenía 17 años. Venía de bailar, una madrugada de invierno. Como vivía lejos, ninguno de mis amigos me quiso acompañar hasta el barrio donde yo vivía, que quedaba bastante lejos del centro. Venía sola, no andaba nadie en la calle y justo era una noche de luna llena. Una noche hermosa, pero con un poco de niebla. Yo venía caminando por el lado derecho y sentía que subía un animal por la misma cuadra que yo venía circulando porque le escuchaba los pasos como de caballo. Me asusté y crucé para la otra mano para no ir del mismo lado. Dije, capaz que este caballo, no sé, se asusta o lo que sea y me voy a llevar tremendo susto yo. Muy poco iluminado el camino, ya me quedaban como cuatro cuadras para llegar a mi casa. Cuando el animal se empieza a acercar, acercar, acercar. Y cuando llegamos a la misma distancia, pero en veredas distintas, miro para ver qué tipo de animal era, porque no se parecía mucho a un caballo, tampoco a una vaca. Era como una cabeza de chancho y un cuerpo enorme. Tenía los pelos largos hasta abajo y una cabeza enorme, enorme. Me miró y yo quedé espantada. Por suerte dobló y yo seguí bien rápido para mi casa. Le conté a mis padres lo que había pasado, no me creyeron. Y después, a los dos o tres días, mi abuelo quedó de madrugada despierto para ver si lo veía pasar a este animal. Lo vio pasar, agarró el revólver y cuando bajó las escaleras ya no lo vio más. Así que por lo menos tuve la suerte de que mi abuelo me creyera la historia, pero nos quedamos para siempre con la duda de saber qué animal era y por qué estaba circulando en esos momentos por el pueblo, porque después ya no lo vieron nunca más. Pero la experiencia y el susto no me lo voy a olvidar jamás. 11-27-84-1073 Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad que está muy bueno el programa de ustedes. Me hacen reír bastante. Mi nombre es Marina. Vivo acá en Gleu, zona sur. Si bien sé bastante de estas cosas porque al ser tarotista y al estar con gente que realmente tiene muchos problemas de energía y todo eso, no solamente interiores, sino que también en sus propias casas, yo he ido a limpiar casas, pero no con la escoba y el trapo. Por lo general hago que filmen las limpiezas de casa para que se vea, porque yo puedo ver las cosas, pero la gente en particular no, los pacientes no. Entonces a veces lo que captan las cámaras, cualquier celular, es impresionante ver las cosas que salen. A veces no hay nada. A veces es psicológico de la gente, pero muchas veces también realmente hay cosas y por lo general le afectan siempre a los más chicos, ¿no? Porque los más chicos y los animalitos son los que ven las cosas. En mi casa, por ejemplo, atiendo, tengo mi consultorio también en mi casa. Y el gran problema que tengo es que mis hijas mucho no quieren, porque a veces ellas sí sienten cosas, ven cosas. Yo no tengo miedo. Ellas tal vez ya se están acostumbrando, ¿no? Porque ellas son años de esto. Pero bueno, como vos decís Héctor, no hay que jugar con estas cosas. No hay que jugar con la ouija. Si uno no sabe, no es un juego porque jugás con los espíritus. Y lo que sí digo siempre es que hay que tener fe, sí, es verdad, pero también hay que tener respeto por todo. Porque todo tiene su vuelta en esta vida. Así que está muy bueno hacer chistes, todo eso, nos reímos todos. Pero también que hay cosas raras, para nosotros hay. Y hay que hay gente mala y que paga para hacer daños a otras personas, también existen. Así que bueno, lo único que digo es que tengan fe en lo que ustedes crean. Y siempre, siempre pidan protección para ustedes. Así que bueno, muy bueno el programa. Yo también tengo un programa acá en Zona Sur, en FM Mix. Les mando un saludo a toda la gente y a todas las personas, obviamente los oyentes. Muy bueno tu programa, Héctor. Y sigan adelante, chicos. Chao. Una más. Lo que le pasó a mi marido hace unos años cuando era camionero. El famoso sueño blanco que le agarra a los camioneros, a los colectiveros de larga distancia. Él estaba manejando con esos benditos horarios que le ponen a veces para llegar de un lugar a otro. Y bueno, venía cansado, agotado. Él ahora se acuerda, reconoce que se duerme. Y en ese momento, alguien al lado viajaba solo. Alguien al lado le habla, le dice, Jorge, cuando él se despierta, se da cuenta que se había cruzado el carril y que venía una luz de frente, o sea, otro vehículo de frente. Y pudo maniobrar y salir de ese momento feo, digamos. Pero él recuerda que esa persona que él mira, que le dice Jorge, era Jesús, que estaba sentado al lado de él. Y lo cuenta y lo contó al tiempo y nunca tuvo miedo y siguió viajando. Bueno, ahora cambió de trabajo. Pero fue una experiencia que no... Que contó al tiempo de lo que pasó. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Y algo que no sé... Bueno, es que en definitiva no puedo caratular nada como todo... Va peor que todo. Pero me he encontrado con mi mamá. Estaba conduciendo por la ruta. Después bajaba por 11. Y en eso, obviamente, era de noche. Y estaba totalmente oscuro. No había nada de luz. Porque, bueno, todo eso es escampado y no hay habitantes. O al menos no hay en abundancia, ¿no? El tema es de que yo veo dos luces del lado contrario, ¿no? Que venían totalmente del lado contrario. Y se separaron un tanto a cierta distancia. Entonces pude deducir que eran dos motocicletas. Pero cuando ya se aproximan al auto... Yo iba conduciendo y iba con mi madre. Cuando se iban aproximando, ya estaban muy, muy cerca. Yo pensé que una de las motos se iba a chocar contra el auto porque fue una cuestión de nada en cuanto al tema de distancia, de separación. Entonces una pasa por mi lado, pero muy cerca de la puerta. Y la otra, como dije, era como si se fuera a venir, pero como que se abre un poco más. Yo observo la primera que pasa por mi lado, porque se habían distanciado las dos. Y se perdió. Simplemente no se vio más. Vos en el aire, vos sos protagonista. Buenas noches, Héctor. Escuchá. Exactamente, para que veas que te estamos escuchando. Estamos dando vueltas por Loma del Millón. Con mi compañero de móvil. La guardia pasada... La guardia pasada cuando... Estaba escuchando... No me acuerdo qué historia, porque mientras escuchaba la historia, medio que me quedaba dormido. En una esquina que frena a mi compañero, atino a abrir los ojos, miro para la esquina de enfrente. Y yo le dije a mi compañero, pero no me creyó ninguno de los dos, veníamos tres, ahora somos dos. No me creyó ninguno de los dos, pero yo cuando miré para la esquina de enfrente vi un chabón con un bolso que estaba mirando para el costado. Y lo vi patente. Y cuando aclaré la vista, lo miré bien para verlo bien al chabón, no había nada. Y quedé re cagado. Y recién también me quedé re cagado con la historia del... De Rapsodia, boludo. Yo cantaba... Perdón por la palabra. Yo cantaba ese tema, pero no te hace una idea, como que... Saludos, de acá del millón. Mandanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073 Yo soy Jimena de Bracetegui. Era para... Más que nada para darle una mano a las personas que le pasan cosas, que ven cosas. Yo, cuando era más chica, tendría 15 años, veía un montón de fantasmas, veía cosas por todos lados. Me transmitían las emociones. Sentía como sentían los chabones. O sea, una vez vi un chabón que caminaba de un lado para el otro que estaba muy nervioso y me transmitió el nerviosismo que tenía. En otras ocasiones sentí que me acariciaban. Hola, sí, buenas noches. Soy Alejandro de Barracas. Y llamo por el tema de los duendes que molestan a los bebés recién nacidos. Ha pasado que tengo amigos que sus bebés recién nacidos aparecían abajo de la cama o en los pies de la cama. Y siempre con unas bolillas o las bolitas, las canicas, con las que juegan los duendes supuestamente. Y eso, el punto es que los duendes molestan a los recién nacidos que no están bautizados. Y bueno, varias situaciones se han pasado en las casas viejas como Santelmo, Barracas y todos esos lugares que, bueno, se pierden cosas y, bueno, el consejo es que bauticen a sus hijos. Buenas noches, chau. Buenas noches, soy Seba, de acá de Capital, trabajo en un edificio, acá en Recoleta. Yo soy de Franquero, acá donde estoy, y todas las noches yo veo en las cámaras, en los subsuelos, veo que hay luces, luces esféricas, que se mueven de un lado al otro. Como que alguien estuviera con una pequeña linterna moviéndola. Sin embargo, nadie más las ve. A veces, habiendo gente ahí y todo, veo que alumbra a la gente y la gente no se da ni cuenta. Se ve en las cámaras. Supuse primero que era algún error en los leds de las cámaras, pero son leds infrarrojos, que son para cuando no hay luz. Radísimo. La verdad, me extrañó muchísimo. Y soy el único que las ve, mis compañeros no las ven, ellos hace 10 años fácil que trabajan acá, y yo soy el único que las ve, y yo trabajo hace unos meses nomás. Y todos los días las veo, tío. La verdad, me sorprende eso porque no creo mucho en esas cosas. Tus historias en el aire. Hola Héctor, bueno, buenas noches. Quería contarte una historia breve. Mi hermano, cuando tenía 27 años, decía que se le acercaba la parca, un fantasma, un espíritu con capa negra, y le decía que lo iba a venir a buscar. Bueno, lamentablemente mi hermano a los 6 meses falleció, con 27 años, y bueno, no sé si fue una casualidad, si fue real o qué, pero mi hermano ya no está más, y él decía que se le acercaba la parca y le decía que lo iba a venir a buscar. Bueno, muy bueno el programa, buenas noches. Subí el volumen porque hay más historias. Mirá, me acordé que estabas hablando de los duendes, bueno, yo tuve varias experiencias paranormales, pero bueno, un día podemos hablar de eso. Pero de los duendes, yo era muy chiquito, vivía en la casa de mi tía, una vuelta me bañaban en la pileta de la cocina, y me secaban arriba de la mesa. Y me habían regalado cuando yo había nacido, no sé quién, uno de mis tíos, una alianza con una cadenita de oro. Y ese día me estaban por poner la cadenita y el anillo se cayó y se fue para abajo de un mueble. Entonces como era tarde mi tía dijo, bueno, mañana lo buscamos, y al otro día lo buscaron y los días siguientes lo buscaron y nunca se encontró el anillo. Años más tarde, yo ya era adolescente, en los 16, 17 años más o menos, que me fui a vivir de vuelta, me fui a vivir ahí a la casa de mi tía porque ellos habían ido afuera. Y me acordé del anillo, entonces moví el mueble donde se había caído abajo y traté de buscarlo. Y en el piso, entre el piso y la pared había una ranura, agarré un cortafierro e hice un agujero y ahí encontré. Hice un agujero que se hizo grande, de repente, y ahí estaba el anillo mío, había un par de pulseritas que eran de mi abuela, y algunos objetos brillantes, y no sé por qué lo dejé, lo dejé ahí y lo tapé de vuelta, más o menos como estaba, y puse el mueble en su lugar, y después, al tiempito, hablando con una señora que tenía conocida del barrio que era espiritista, que con ella tuve varias experiencias paranormales, me dijo que qué bueno que no había sacado las cosas, ni siquiera el anillo mío que estaba ahí, porque eso ya pertenecía a un duende, y que es peligroso, porque si vos se lo sacás, por más que el duende te lo haya robado del duende, y si vos le sacás el duende, el duende te reclama, y te puede reclamar con tu vida. Es muy loco, me acordé de eso, y otra vez también, yendo a Punta Lara, no sé si conoces la entrada de Punta Lara, que es un camino angosto, lleno de pastizales, y también fue un duende, se lo reflejó a las luces del auto. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, mirá, soy Javier Godoy, acá de Surigues, y lo que te quería preguntar, qué puedo hacer, porque paso por el cementerio de Espeleta, y bueno, y cada vez que paso de noche ahí, es como que se me aparece una persona de blanco, y me acompaña en la camioneta, no sé qué puedo hacer, qué puede ser, que esté sucediendo, dame un... algo, decime algo que pueda hacer yo para no ver más esa cosa blanca que se me sienta a la par de la camioneta. La radio está muy buena, y soy Javier Godoy, te vuelvo a repetir, trabajo acá en Coca-Cola. Yo soy ayudante de cocina, laburo en un restaurante acá en Ramón Mejía. Resulta que hace varios años, hace como 7 años, fue asistido a una persona, y un pibe que laburaba tuvo un accidente y murió ahí en el laburo. Y yo empecé a laburar hace 5 o 6 meses, empecé a laburar, y yo no sabía nada de eso. Recién hace una semana me enteré de que esta persona había asistido ahí, pero yo siempre había, cuando estaba arriba laburando en el depósito de las bebidas, siempre como que se me cruzaban sombras, y así como sentía como que había alguien. Y después le pregunté a las chicas, a las camareras, y ellas me contaron que sí, que había fallecido a una persona, que hay una persona que a veces se les cruza, o ponerle... les tira del pelo, esas cosas. Y después también los chicos de la cocina me contaron que sí, que ellos lo vieron también, y se llamaba Walter. Y que nada, que no tengan miedo, que el chabón era una buena persona, que lamentablemente fue así yo ahí, pero se ve que todavía debe estar dando vueltas por ahí. Subí el volumen porque hay más historias. Saludo a Claudia de Córdoba para comentarles que aquí en Córdoba hay un noticiero, y pasó la noticia de... en un campo, un campo de Córdoba, el Quebracho, han comenzado a aparecer animales que les faltan los ojos. Cuando el resto de los animales se acerca, se nota el miedo y automáticamente salen corriendo. No sé si están al tanto de esta noticia, la vi en Facebook y en el noticiero de Córdoba Capital. Un beso, buen programa, y nada, me siguen acompañando. Gracias. Hay más historias. Después hay también un caso muy contado, un caso muy importante, que también lo podés investigar. Hay en Aiza de Bernal, en Aiza de Bernal, en los edificios de Aiza de Bernal, hubo un hombre que sabía que mató a la mujer, a toda la familia. Se enteró que el mejor amigo lo estaba engañando. Fijate en los casos policiales y todo lo que tiene que haber en Aiza. En Aiza ahí, ahí me contaron todos, una historia muy nombrada. Un hombre que era un alto jefe que estaba trabajando ahí. Bueno, se enteró que la mujer lo engañaba, que la agarró e invitó a toda la familia, a todos, reunió a todos y los mató a todos. Los mató a todos, al padre, al yerno, a los hijos, a todos mató. Después se mató a él. Fijate que es un caso muy nombrado. De él también se cree, todos los versiones que están en el edificio, en la oficina donde él trabajaba, los sábados a la noche, los días de noche, más que nada, feriado hace cuando no hay casi nada, no hay movimiento en Aiza. Él abre todo, prende las luces de la oficina y se lo ve trabajando, se lo ve ahí caminando y todo. Cuando vas a acercarse, ahí los vigiladores van a acercarse, no aparece, no sabés lo que es. Terror, pero terrible. Para el siguiente, te imaginas, yo también estoy trabajando en seguridad hace muchos años y demás, que me pase una cosa así, olvidate. 11-27-84-1073 Hola, quería contarles que yo estuve en la Escuela de Oficiales de la Federal y en una recorrida por el pabellón de las aulas, en la punta, puesto hasta en el medio del pasillo, recordé que hay 100 metros para un lado y 100 metros para un lado, se escuchaba en una punta máquinas de escribir y estaban todas las luces apagadas, la orden era que no podía estar nadie. Me acerco al aula, cuando me estaba acercando ya se deja de escuchar ruido. Abro la puerta, no hay nadie. Me voy al puesto y se vuelve a escuchar. Y así tres veces. En la tercera que me acerco, hago shh. Y cuando me estoy yendo, escucho que me hacen shh. Prendí la luz y no había nadie. La escuela de gadetes fue usada en la época de los militares como lugar de detención. Y cuando hicieron excavación para el tanque, hacer el tanque de agua, encontraron muchos cuerpos. Obviamente que no se pudieron identificar. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Esta noche, no duerme nadie. Héctor Rossi, en la Pop 115. Bueno, Héctor, soy Gabriela de Volte. La historia que yo quiero contar, que no sé si es tan paranormal. La otra vez estábamos durmiendo con mi marido y nosotros tenemos la crema enjuaga y el shampoo dentro de una jarrita. Y cuando nos levantamos, la crema enjuaga estaba tirada en el piso, en el frasco. Bueno, no es que estaba armada, pero ninguno de los dos la habíamos sacado de la jarra porque estábamos durmiendo. Después la esponja para bañarnos, que también la tenemos en esa jarrita, estaba afuera de la jarra. Y hoy me pasó que nosotros tenemos una mesita con unos adornitos, con un elefantito. Y hoy el elefantito ese lo vi que estaba tirado en el piso. Y nada, mi marido ya no estaba y yo estaba haciendo otras cosas, estaba tomando mal, estaba haciendo otras cosas. Y no hubo manera que mi marido lo tirara porque él estaba trabajando. Así que, bueno, eso es lo que nos pasó. Sería paranormal y, bueno, nada. Y ayer íbamos caminando también por la calle, que quizá no es tan paranormal, pero se nos cruzó una rata tremenda, súper grande. Y, bueno, nada, fue como todo raro. Bueno, Héctor, saludos. Espero que pasen mi mensaje. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Gracias. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego. Hola, Diego. ¿Cómo va, Héctor? Bien, loco. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, quería comentar algo que pasó. Estuve queriendo llamar a la radio siempre, los escucho siempre. Y es algo que pasó hace unos años. Bueno, yo tenía a mi abuelo que vivía acá en una casa que se construyó en un terrenito, en Bologna, al fondo. Y él siempre tuvo actitudes de muy arraigado. Se le estaba, era una casilla de madera y con mi papá le queríamos siempre cambiar una pared porque había humedad y él no quería. Y él siempre fue muy arraigado hasta que un día mi abuelo falleció y ahí empezó todo. Resulta que mi abuelo fallece, pasan los años, mi padre le compra la parte a los hermanos de la herencia y quiere empezar a construir una casa de material. Y empezaron a pasar cosas raras en el medio de la construcción. Resulta que contratamos unos obreros y los obreros siempre, había uno que era medio vago y decía que les aparecían herramientas, cosas así. Y nosotros pensábamos que era excusa para trabajar menos. Que no quería laburar, claro. Claro, sí, sí. Y resulta que, bueno, empezó, decía que le faltaban herramientas, cosas chicas empezaron, la pala. Nosotros pensamos que la palita del cemento. Nosotros pensamos que era, o alguien estaba robando, haciendo robo hormiga. Y no le dimos mucha importancia. Hasta que un día en la calle a medio a construir se escucha un golpe en el cuarto. Vamos, no había nadie. Así pasan días que no pasan nada. Después se prende una luz sola y van apareciendo hechos así sin explicación. Y hasta que un día estaba en el fondo de este obrero y sale corriendo desesperado, que le tocaba el hombro, jurando que le tocaba el hombro, jurando que le tocaba el hombro. Y fue muy raro, fuimos y no había nadie. Y siempre estaba relacionado todo con cuando íbamos a levantar una pared con algo, con la construcción. Y creemos que era mi abuelo, que él se negaba a perder su antigua casa. Hasta que un día pasó algo que le pasó a mi papá, algo que fue el hecho más terrible. Estaba subiendo una escalera en el fondo y de repente se paraliza y le entran a tironear de los pantalones subiendo una escalera. Y él se agarró con fuerza de la escalera y sentía como se le soltaban los dedos. Y dijo, y dijo, Carlos, se llamaba mi abuelo, dijo, Carlos, soy yo. Y en ese momento dejó de tironear de la escalera, dice que estaba a punto de soltar los dedos y se iba a caer de espalda de dos metros y medio de altura. Y le dijo, Carlos, soy yo. Y a partir de ahí dejó de aparecer estos hechos paranormales. Entonces nosotros atribuimos que es mi abuelo, que siempre le costó el cambio. Nunca quería que construya nada, que le saquen nada. Y a medida que íbamos construyendo, y fue eso, y a partir de ese momento no pasó más nada. Pero hubo muchos hechos. La carretilla, una carretilla que es un elemento muy pesado, que aparecía a 10 metros para acá. Cosas muy significativas. Gracias por compartirlo, Diego, con nosotros. Te mando un abrazo. Bueno, abrazo, Héctor. Gracias por la oportunidad. A vos. Saludos a la audiencia. Chao, loco. 11-27-84-1073. Si sabremos de casas embrujadas y de personas que mueren y que no quieren dejar su casa. ¿Cuántos de los que nos están escuchando heredaron la casa de un padre, de un abuelo, y se sienten presencias? Y se viven experiencias paranormales. Y a veces son energías que se sienten positivas y otras son energías que se sienten negativas. Porque el verdadero dueño del lugar, aunque haya muerto, no quiere que le ocupen el sitio. No quiere que ocupen el lugar. Mucho de eso viví en el Hotel Edén. Estuve de vacaciones estos días. Hice la visita. Ay, 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 mamita querida. Se ve y se siente de todo, ¿eh? Se siente de todo. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Bueno, Héctor, muy buenas noches para todos. Soy Hernán de Villaluz Uriaga. Esto pasó en 2015. A tres meses de que mi hija nació, mi hija dormía con mi mujer y yo, en el medio de los dos. Una noche, era como las 3 a.m., me levanto al baño. Regreso, le di un beso a la bebé. Volví a dormir. A eso de las 4, según recuerdo, mi mujer me despierta asustada. Mi bebé no estaba. En su lugar, no estaba. Nos fijamos y estaba a los pies de nosotros. Por suerte, no la golpeamos. Comentando con los vecinos, nos dijeron que eso lo hizo el duende que quería llevársela. No lo pudo lograr porque nos despertamos justos. Al otro día, en la iglesia, me llené una botella con agua bendita. Rociamos toda la casa y desde ese día nunca más pasó nada. Los duendes existen, aunque no lo crean. Hola, buenas noches, Héctor. Una consulta, más que nada, para las personas de religión. Una vez me pasó que yo iba caminando por la calle, justo en la esquina de mi casa había... Hay una casa donde realizan cultos de unbanda. Y un día pasaba y sentí como que algo me frenó en la mochila. Y yo me di vuelta y no había nadie, justo enfrente de la casa. Yo estaba con auriculares, me saco los auriculares y escuchaba los bombos todos. Y después de eso empecé a tener pesadillas para decir el sueño. Así, constantemente, por un mes más o menos. Siempre eran sueños constantes de animal, de un perro grande que me atacaba. Me atacaba o veía una sombra negra que después me atacaba. Era como un sueño muy vívido, porque era la puerta de la casa de mis viejos. Y me acostaba a una banda ir a la casa de mis viejos de noche, porque veía y era el lugar donde mi papá se pone a fumar. Y veía esa sombra que yo entraba y me atacaba y me mataba. Es porque me mataba y se ponía todo oscuro. Y de la nada me despertaba y cuando me despertaba tenía paroxicis de sueño. Bueno Héctor, buenas tardes. Gracias Noko. Soy Nico de Talarro. Gracias Nico. ¿Quién habla en vivo? Hola. Hola, estoy yo. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Mario, Mario Luna. Bienvenido Mario. Te cuento una historia, gracias. Te cuento una historia de muchísimos años, de años 76 más o menos. Trabajábamos, viviendo en Turcuato y trabajábamos en Munro con un compañero que vivía en el mismo edificio. Íbamos caminando. Hola. Sí, te escucho. Ah, que íbamos caminando por una calle de tierra, siempre hasta tomar el autobús. Y había esto cuando dejan ahí cosas, macumbas, coñac y todas las monedas y billetes. Y a la madrugada. Y este muchacho las agarra y se lleva todo. Se lleva la bebida, se lleva toda la bebida. Yo no quise tocar nada, la verdad, se ha dicho. Bueno, esto te lo comento. Al poco tiempo, creo que al par de meses, también este muchacho falleció. Y yo escuché una historia media parecida y me recordé hace un rato. Y me recordé esta que te cuento. Y la verdad que quedé muy impresionado. Sinceramente. Bueno, gracias por contarlo, Che. Te mando un abrazo. No, lo mismo, gracias. Gracias. Cuando se recupera o se toma un objeto de la calle o de un mercado de antigüedades, hay que hacer una limpieza. Porque vos no sabés si ese objeto es un objeto maleficado. Hay objetos que están cargados de una energía negativa a propósito. Hay gente que tiende trampas y vos vas caminando por la calle y te encontrás. Mirá, creo que acá en el programa conté la historia de la heladera. No me acuerdo en qué año, pero una persona se encuentra una heladera en la calle que estaba espectacular. La carga en un rastrojero, la enchufa, la lleva a la casa y funciona la heladera. Y desde el momento en que esta persona metió esa heladera en su casa, empezaron a pasarle todas cosas raras. Se le morían las plantas, se le muere la mascota. Al chiquito le da un... casi le queda el hijo electrocutado porque la heladera le da una descarga tremenda. Y con el tiempo se descubre. Bueno, obviamente se dan cuenta de que desde el momento en que ingresaron la heladera a la casa, empezaron a pasar todas cosas raras. Se suicida el padre del dueño de casa, se pega un tiro con una escopeta, se huela la cabeza. Un tipo que era feliz, alegre, que no tenía ningún problema, que derrochaba alegría. Bueno, llevan a un cura o a un sacerdote, ya no recuerdo de qué religión, les dice, el tema es la heladera. Descubren que la heladera se había usado para mantener el cadáver de una persona que había sido asesinada y que la habían trozado en partes y habían guardado las partes en la heladera. Y la heladera tenía esa energía de muerte. Esto no es el argumento de una serie de Netflix. Y esto es verdad, ¿eh? Pasó acá en Villa Ballester, en la década del 60. Por eso te digo, ojo con los objetos que parecen un regalo, que están en la calle y que te están invitando a que te los lleves a tu casa. ¿Te pasó algo así con algún objeto que metiste en tu casa y que empezaron a pasar cosas raras? Relojes, cuadros. Si hemos hablado de los niños llorones, acá de los cuadros de los niños llorones. Mandame un audio al WhatsApp Paranormal, 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Contame todo. O escribí vivo dos puntos. Titulame la historia o escribime la historia y yo la leo al aire. Si tuviste algún objeto maleficado. Hola, buenas noches, programa hermoso. Sí, yo creo en eso. Sabés que hace muchos años no creía igual que en curar el empacho y todo eso, hasta que descubrí que puedo curarlo y que las personas se curan. Así que bueno, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y yo soy una, Mariel de Moreno. Hector Rusi, en la POP 101.5. Hector, ¿cómo estás? Te voy a contar la historia de una prima que yo tenía, que era chiquita, recién aprendí a hablar. Gracias, loco. Y cuando la dejaban en la habitación sola, al lado de su casa, tenía un terreno baldío. Y la ventana daba al terreno baldío, la única ventana que tenían en la habitación. Y cuando la dejaban sola, en la habitación, la nena decía que veía al mono. Hay un mono, hay un mono en la ventana, decía. Justo del lado donde era un terreno baldío, que no había nada. Y no la podían dejar sola porque ella decía que siempre que la dejaban sola, el mono aparecía en la ventana de su pieza. Héctor, feliz año nuevo. Te cuento, cuando tenía 17 años murió mi abuelo. Pero lo insólito de esto fue que murió a las 17 horas 10 minutos. Yo venía de Lima, cerca de Atucha. Había ido a avisar a parientes que el abuelo estaba mal. El tren en el que yo venía paró la estación José León Suárez, porque no le daban paso para seguir. En ese momento a mí me abrazó un aire muy caluroso. Miré la hora, 17.10. Y ahí sentí que mi abuelo se estaba yendo. Cuando llego a casa, llama a mi madre y me confirma la noticia. Hola Héctor, buenas noches. Soy Lonel. Te hablo de acá, de mi trabajo. Soy de guardia, soy vigilador. Estoy cuidando un centro recreativo. Por razones de seguridad no puedo dar el nombre. Pero te comento que acá prácticamente todas las noches se ven sombras. A veces se escucha uno que otro grito y un chiflido. Y se prenden y se apagan las luces. Tuve mucho miedo. Es algo muy loco, ¿no? Así que bueno, acá te sigo todas las noches. Te re felicito por el programa. Hola Héctor, soy Carlos de Chaco. Bueno, a mí me pasan cosas del 2008. Desde el día que falleció mi mamá, al otro día falleció mi mamá. Me pasan montones de cosas. Historias paranormales, millones. Gracias a Dios no me dan miedo. Pero no tantas historias para escribir un libro, pero no tan pocas para contarlo de alguna vez. Mi papá falleció en 2014 también. Y ahí nos volvimos para Chaco con mi señora. Estábamos viviendo con él en San Fernando. En un momento éramos tres en ese tiempo. Mi señora, yo y mi nenita, tenía un añito y medio. Y estábamos jugando en la pieza de nuestra casa. No va que en un momento, en un momento, mi nena hace señas riéndose, mirando para el techo, riéndose y haciendo, llamando a alguien con las manitos. Y en su poco vocabulario que tenía, propio de la edad, ella dice, vení, pape, veníamos a jugar. Pape le decía a mi papá y mi papá había fallecido hacía tres meses. Ahora que tengo el número, te voy a contar un montón de cosas que me van pasando. Pero por suerte no me dan miedo, como te digo. Muchísimas gracias por escucharme. Saludo a todos y te escucho desde el 2016. Gracias. ¿Quién habla? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Te habla Sebastián. Hola, Sebastián. Te voy a contar mi historia. Dale, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Mirá. Este, te cuento. Un tiempo con mi esposa, en mi casa propia, ¿no? Veníamos de malas. Se me enfermaban los chicos, poco trabajo, hasta que llegó un momento que mi compadre me convence de llevar un culandero. Viste a casa. Bueno, vino un hombre de origen paraguayo, gente del campo, mi esposa también es paraguaya. Y vos sabés que el hombre, desde que llegó al portón de mi casa, le empezó a lagrimear el ojo y yo me asusté, viste, que uno es reacio a esas cosas. Yo soy policía y viste que nosotros somos gente muy desconfiada. Bueno, el hombre, imaginate que vino con una colonia y empezó a como a rociar toda la casa, todo. Y me dice el hombre, bueno, al fin de cuentas me dice, amigo, me dice, yo sé que vos no crees, me dice, pero acá le hicieron mal. Y a vos no te fue, con vos no fue el mal, fue con tu esposa, me dicen, viste. No sé quién fue, nunca me contó el hombre, pero desde que el hombre vino, a mí como que me empezó a ir bien en las cosas, viste. Es de aquí que el hombre trabaja con el señor San Justo de la Buena Muerte, ¿no? Mi santo patrón y protector. ¿Podés creer que en una ocasión, yo soy del conurbano bonaerense, partido de La Matanza, viste? En una ocasión me sentí, me sentía mal, me sentía mal, el cuerpo caliente, viste. Resultó que de frente mío se venían dos muchachos y sentí como que me querían robar. A lo lejos yo veo una sombra alta. Esa sombra como que se arrastra y se me posa en el hombro y siento como que algo se me cae. Los muchachos de golpe y porrazo me miraron, agacharon la cabeza y se fueron. Listo, yo llego a casa, le comento a mi esposa lo que pasa de la sombra, viste. Capaz que mi esposa lo vio. Listo. En otra ocasión, lo mismo. Yo soy del conurbano y la tierra es caliente, viste. En otra ocasión me pasa exactamente lo mismo, pero veo como una sombra que se arrastra. Se me posa en el hombro, el cuerpo caliente y es como que me pesa, viste. Y a ella me asusté, como que me alarmé y lo llamo al curandero. Bueno, le comento lo que pasó y me dice, amigo, quedate tranquilo, que ese es el santo que te está cuidando. Vos sabés que yo, impresionante. Hoy día, cuando siento que estoy en peligro, siento el cuerpo caliente y la sombra está ahí. Qué locura. Gracias, loco, por compartir tu historia. Dale. Listo, listo. Cuidate, un abrazo. Gracias, gracias. Cuéntenle a todo el mundo que estamos en vivo de lunes a viernes de 20 a 24 en Pop Radio. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. San Justo de la Buena Muerte. Esa es la muerte. Se le llama así, Señor de la Buena Muerte, Nuestro Señor San Esqueleto, San Severo de la Muerte, el Santito. Hay diferentes representaciones de San la Muerte. La más común es el talismán con la figura humana, sentada, parada o en posición fetal. La imagen tradicional es de una figura parada, sosteniendo la guadania, cuya hoja debe ser de algún material metálico y puede o no mostrar un balde en la mano derecha. La guadania es para castigar a los malos hombres o a las malas intenciones. Y el balde es el lugar donde se encuentran las fuerzas curativas para sanar a los enfermos. Con excepción de la guadania, toda la figura tiene que estar tallada en una sola pieza. San la Muerte fue quien le entregó el poder sanador a los curanderos. Ese poder lo tenía simbolizado en el balde, donde llevaba los yuyos mágicos y medicinales. Por este motivo, muchas imágenes tienen en el balde y otras no. No, significado que se le da a que fue brindado a quienes tomarían la consigna de curar a los necesitados. San Justo de la Buena Muerte también es San la Muerte. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi. En la noche paranormal. Hola Héctor, soy Emanuel de Bursaco. Yo quería contarte mi historia que nos ocurrió a unos amigos y a mí hace algunos años en la localidad de Villanueva, provincia de Buenos Aires. Junto a unos amigos del barrio organizamos irnos de pesca a esta localidad. Éramos unos cuantos, entre 5 y 7 amigos. Más que mi tío nos hizo el aguante y nos llevó con su camioneta Traffic. Una vez llegando al camping, compramos una gran cantidad de alcohol para que nos durara toda la noche. Obviamente, el objetivo más que pescar era pasar un buen rato, cagarnos un poco de risa y demás. Dentro del grupo de amigos estaba Toto, un muchacho del barrio que tenía un atraso mental. Remarco esto porque esa noche él fue motivo de burla y de amenazas con tirarlo al río. La noche fue transcurriendo y como no se pescaba nada del lado del camping, decidimos cruzar para el otro lado del río, a través de las viejas vías del tren. Todo marchaba tranca hasta que tipo 2 de la mañana todo cambió. Los 7 estábamos pescando hasta que Toto, producto de una broma pesada, un empujón que casi, de verdad, lo tira al río. Se calentó tanto que se fue puteando para el camping donde estaba la camioneta para no volver a salir. Tengo que reconocer que habíamos tomado mucho, pero la situación que pasamos a continuación me sacó la borrachera, tanto a mí como al resto de mis amigos. Todos pescábamos en la orilla del río Salado, hasta que tuve que subir por el terraplén a buscar mi caja de pesca para encarnar nuevamente mi línea de pesca. Mis amigos ahí seguían pescando. Luego siento unos pasos que venían de atrás mío cuando estaba sentado en el piso revolviendo la tierra en busca de lombrices. No le di mucha importancia, ya que pensaba que aquellos pasos provenían de algunos de mis amigos. Hasta que lo sentí muy cerca mío y lo veo pasar a mi costado. Lo que pude notar, con la poca luz que había, fue que era alto y estaba encapuchado. Pude ver el costado de su rostro que miraba fijamente hacia adelante y me pregunta ¿Será Franco este? Luego veo que Facundo y Franco estaban subiendo al terraplén a unos más o menos 20 metros mío y veo que cruzaron con aquella persona que caminaba de manera lenta, de manera tenebrosa. Al llegar a donde yo estaba les pregunto a los chicos ¿Qué onda este loco, boludo? Pensé que eras vos, Franco. Con caras de asustados me dicen que ellos lo habían saludado cordialmente, como todo pescador que saluda aunque no conozca, ¿no? Y que este no los saludó, ni siquiera los miró. Ya estábamos muy asustados preguntándonos una y otra vez ¿Quién mierda era ese tipo? Que no era normal todo lo que estaba pasando. Hasta que los tres pudimos observar que esta persona, o no sé qué era, bajó de repente del terraplén a la orilla del río en dirección a mis amigos y se quedó ahí observando. Nos agarró un cagazo terrible y comenzamos a llamar a los chicos para advertirles de aquella persona, aquella persona que los estaba observando. ¡Eh, chicos, vengan! ¡Vamos, vamos! ¡Dejen todo y vamos! Ellos no entendían qué pasaba. Seguimos gritando y no había caso, hasta que esta persona encapuchada sube al terraplén y se tira al piso y comienza a dar vueltas una y otra vez, como que jugaba y volvió a observar a los chicos que estaban abajo en la orilla sin saber qué pasaba. El terror nos invadió. Fue todo muy rápido, hasta que el individuo se levanta del suelo y comienza a caminar lentamente hasta nuestra dirección. Junto a Facu y Franco, que habíamos visto todo, nos tiramos de lleno del terraplén hacia el río, que eran casi de tres metros. Casi nos caemos al agua. Terminamos raspados por la tierra y por todo lo demás. Pero era tanto el miedo que no sentíamos dolor, solo terror de lo que vimos. En segundo fuimos notando cómo esta persona se perdía en la oscuridad del puente, en las vías del viejo ferrocarril. En ese preciso instante pudimos advertirles a los chicos y no nos creían. Ellos no pudieron verlo, ni siquiera cuando se les acercó. Luego decidimos levantar todo e irnos hacia donde estaba el camping y la camioneta. Una vez saliendo del lugar, antes de llegar al puente de las vías para poder cruzar, pude divisar algo. Era una cruz, grité. ¡Una cruz! Y salimos cagando. Mi corazón latía tremendamente por el cagazo que me dio ver esa cruz, cerca de donde habíamos tenido esa experiencia rara y tenebrosa. Una vez llegando al camping, nos quedamos juntos hasta que amaneció. Y nos decíamos permanentemente que esto nos pasaba por hacer bromas pesadas a Toto. Y quizá esta persona estaba asustándonos para que no nos mandemos alguna cagada o para que alguien no se ahogara. Obviamente no tomamos más alcohol. Seguramente trató de evitar una desgracia. Muchas gracias por el espacio. Hola Héctor, buenas noches. Mira, tengo una historia para contarte de lo que le sucedió a mi nene cuando tenía dos años. Él hoy tiene nueve. Estábamos acostados a la mañana. Sería nueve de la mañana, más o menos. Él estaba en su cuna. Yo y mi señora estábamos en la cama de dos plazas. Ya no estábamos los tres despiertos. Y ya por levantarnos ya. Y mi nene se asusta y salta a la cama de nosotros muy asustado. ¿Qué pasó, Ciro? ¿Qué pasó, Ciro? ¿Qué te asustaste? Hay una abuela sentada en mi cama, dice. Hay una abuela sentada en mi cuna, dice. Bueno, nada, viste. Nos miramos con mi señora. ¿Y cómo era, papá? Tenía el pelo blanco, rulitos, dice. Y se asustó el nene. Bueno, pasó. Bueno, voy a la casa de mi hermana, le cuento. Mirá, Ciro vio a la baba. Nosotros le decimos baba, mi abuela, por la herencia polaca. Me dice, sí, me dice, sí. Le digo, pero es pará. Le digo, no le quiero preguntar más nada. Ahora con carpa, yo le voy a mostrar un par de fotos. A ver qué es lo que me dice. Bueno, y quedó en la familia. Ahorita los dos días, más o menos, bueno, empezó a buscar fotos en el celular. Empezamos a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y por ahí yo sabía que tenía la foto de mi abuela. Paso la foto de mi abuela. Y se asusta. Veo esa foto y se asusta, viste. Esa es la abuela de la cuna, dice. Y bueno, mi señora nos pusimos a llorar, viste, porque es como que mi abuela lo vino a conocer. Y hasta el día de hoy, hoy tiene él nueve años, y hasta el día de hoy se acuerda. Se acuerda de la abuela que tenía un delantal, que estaba sentada en la cuna y que nada, no le decía nada, nada más que lo miraba. Así que bueno, esa es una de mis historias. Trabajo en un hospital y tengo varias. Y varias que me han pasado en casa también. Pero bueno, no lo vimos como algo malo y... Bueno, pasó ya. Y él, como te digo, hasta el día de hoy se acuerda de la baba, la abuela que le apareció en la cuna. Muchas gracias, Héctor. Muy buen programa. Yo estoy acá en la clínica, en la avenida Begrano, esperando a mi vieja, que está haciendo unos análisis y lo estoy escuchando. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Domínguez. Esta historia me pasó en el 2007. Mi papá falleció en ese año. Y nosotros, bueno, vivíamos con él, ¿no? Había formado pareja hace muy poquito con mi actual señora. Y bueno, vivíamos en el fondo. Yo volví a... Me pasaron dos cosas puntuales. Volví a trabajar. Mi papá nunca me quería prestar el auto. Nosotros no teníamos auto. Y bueno, usé el auto de él para volver a trabajar. Y cuando estaba prendido el auto, sin la radio... Con la radio apagada, porque la radio funcionaba... Una vez funcionaba mal. O sea, no funcionaba bien. Voy a sacar el auto y se prende la radio a todo volumen con una canción de Calamaro. La verdad es, hasta el día de hoy no la recuerdo y no la volví a escuchar a la canción de Calamaro. Eso por un lado. Por otro lado, habían pasado algunas semanas del fallecimiento de mi papá. Y hablando con mi madre, estaba hablando de hacer unas refacciones en la casa como para tener algún otro ingreso de... O sea, de tener... Partir la casa y tener algún alquiler, ¿no? Bueno, mi madre, obviamente, estaba mal todavía. Y yo tenía, como todo joven, tenía todo el empuje. Y bueno, quería seguir para adelante. En esa charla se quedan todos callados. Con mi hermana, mi señora y mi mamá. Se quedan todos callados. Y de repente, se escuchó un golpe fuertísimo, fuertísimo, como una piña. Nos dimos vuelta, no vimos nada. Y lo único que había dado vuelta era un portarretrato de mi viejo. Grande, o sea, de 40 por 40 que tenía mi vieja. Que estaba caído. Pero ahí me di cuenta que mi viejo no estaba conforme con esas refacciones que queríamos hacer en la casa. El programa es excelente. Lo escuchamos todas las noches. Y de que volviste, la verdad, te felicito. Lo escuchamos todas las noches. Hola Héctor, buenas noches. No te voy a decir mi nombre, pero yo te voy a contar lo del exorcismo de mi tía. Esto pasó en el año 2005. Todo empezó cuando estábamos en la casa de ella y empezó a temblar. Nosotros pensando que era un ataque, pero no fue así. Se levantó medio rara del suelo. Le preguntábamos si está bien. Y ella nos dijo que estaba bien con una voz rara. Pasaron los días y estaba cada vez más complicado todo. Y más rara también. Una noche llega mi tío, hermano de ella, y va hacia el cuarto. Y la ve en la cama torciéndose y diciendo cosas en otra lengua. Mi tío trajo un cura a la casa para ver qué era lo que le pasaba a mi tía. Cuando el cura la ve, le dice a mi tío, tiene algo maligno. Un ser demoníaco que la controla. El cura le dijo que lo podía ayudar, pero que no iba a ser fácil sacarle el demonio. Se largó a llover, una tormenta que nadie esperaba. Empezaron a hacer el exorcismo y mi tía empezó a doblarse, a doblarse. Se apagaban las luces. El cura salió corriendo. Y lo dejaron solo a mi tío. Mi tío le gritaba, ¡quedate tranquila! De repente, vuelve la paz. Todo se relajó y mi tía despertó normalmente. 11-27-84-1073 Buenas noches, mi nombre es Diego. Haciendo Zapping, bueno, me quedé con tu radio, que la verdad bastante interesante el programa. Bastante atrapante. Te cuento mi vivencia. Hace unos años atrás trabajé, 2008-2009, trabajé en la provincia de Misiones repartiendo diario. Bueno, hay una ruta que llegas hasta San Javier y antes de llegar a un pueblo llamado Itacaruaré, me pasó una noche muy oscura, una noche muy, muy oscura, o sea, no hay luna, no hay nada, solamente una ruta fina, una mano de ida y otra de vuelta. Tener una persona, encontrarme con una persona en medio de la ruta. El hombre miraba un punto fijo como un chacarero, un campesino, con sombrero, bigote, petizo, gordito. La primera noche no me llamó la atención. Dije, debe ser alguna persona caminando. Bueno, la segunda noche vuelvo a encontrar la misma persona en el mismo lugar. Ya me asusté. A la tercera noche, sabiendo, yo iba medio asustado, sabiendo que me iba a cruzar con esta persona, efectivamente, esa persona estaba en el mismo lugar, mirando al punto fijo, pero esta vez cruza la ruta, imprevistamente. Entonces, ¿qué hago yo? Pego el volantazo a la camioneta y freno más adelante. Porque la persona, bueno, yo pensé que estaba viva. Viva en el sentido de que la veo caminar. Vuelvo, marcha atrás, vuelvo, no había nada. me fijo en la camioneta porque efectivamente yo lo había chocado. Miro la camioneta, no tenía un impacto, no tenía nada, no estaba chocada. Lo único que tuvo la camioneta fue de que la lámpara del lado del impacto se quemó. Esa es mi vivencia. La verdad, siempre que la escucho, siempre que la recuerdo, se me pone la piel de gallina. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Con respecto a si existe o no el demonio, yo creo que hay algo que es bueno y malo. El gran misterio de la vida es la muerte, o sea que después de esto debe haber algo más. Pero considero que el mismo demonio es el ser humano, ya que él es el único que esclaviza, que viola, que mata. Muchos por deporte y otros por... porque les gusta. Hay que ver si lo que uno hace es para el bien o para el mal. Creo que el demonio habita en nosotros y hay que ver si uno le da de comer o no. Gracias, la radio está muy buena. Estás en la POP escuchando a Héctor Rossi. Gracias querido por estar ahí con nosotros. Segunda parte en esta super noche de martes 11 de enero. Estamos en vivo hasta las 12. Con él, parapsicólogo, doctor en psicología, social, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Filósofo. Consultorio abierto para vos. Tus preguntas paranormales con el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, estás ahí. Aquí estoy escuchando que está más que interesante el programa en este reinicio. La verdad que sí. Evidentemente cada... Mirá, desde la audiencia en cantidad y desde la calidad de las preguntas estamos viendo como una evolución y yo siento que se está subiendo la vara. Sí, sí, sí. Así que adelante, adelante. Muchas preguntas para Antonio Laceras en vivo. Hola, Transnacho Paranormal, Héctor Comandás, soy Ángel de Uruguay y quería hacer una pregunta para el doctor Laceras. La persona que compra por ejemplo una tabla Ouija, ¿ya compra un portal al más allá? ¿Ya compra un portal activado? ¿O lo que activa ese tipo de instrumentos y como juega la copa es la intención y la energía misma de la gente? Porque imagino que el 99% de las personas que hacen esos juegos están justamente a la espera de que algo suceda. Ahora, ¿lo que crea eso la comunicación y eso es la intención de la gente o porque ya es un portal activado eso? Gracias. Bueno, este, antes de que saliera al aire estábamos hablando de cómo se subió la vara y la evolución primera vez en los 9 años que alguien hace esta pregunta que me parece súper interesante. Sí, y vamos a esclarecer. Comprar un tablero Ouija como hacer en casa el famoso vaso parlante que es la versión hogareña es comprar un tablero Ouija es comprar un tablero Ouija alguna empresa que lo hace que lo manufactura y lo vende voy a hacer la comparación con un automóvil es lo mismo que voy a la agencia y compro el automóvil pero este automóvil me llevará hasta Jujuy pero con este automóvil ¿podré cruzar a Uruguay y encontrarme con nuestro oyente? Bueno, depende de quien lo maneje con el tablero Ouija sucede lo mismo no es una cuestión y dice bien nuestro oyente que la mayoría de la gente lo compra para hacer el juego sonamos claro sonamos esto no es para juegos el tablero Ouija utilizado aún por aficionados mueve fuerzas parapsicológicas puede atraer entidades fuerzas desconocidas armónicas o desarmónicas y después ahí vienen los problemas entonces si algo no se puede hacer con el tablero Ouija es jugar fijate que nuestros cursos personales de parapsicología cuando los hacíamos la práctica con el tablero Ouija era después de terminado el primer año de estudios de parapsicología claro entonces tenés que tener la preparación más que adecuada hay hay muchas historias ¿no? de personas que entre comillas jugaron con el tablero Ouija o con la copa y muchas de estas historias terminan con personas muriendo o en un accidente de tránsito o suicidándose la pregunta que te hago es ¿tiene que ver con folklore y con leyenda con literatura o efectivamente hay un riesgo de vida de muerte? y otras y otras terminaron con graves trastornos psiquiátricos hay una lista que podemos hacer claro ¿por qué? porque vos estás usando fuerzas que no conocés total es un jueguito pero esas fuerzas se movilizan y se manifiestan claro y afectan no solo a los que están ahí participando en el entre comillas juego sino a los demás que están cerca que están viendo yo siempre digo las víctimas y los gente porque a fin de cuentas están viendo pero la movilización ética le llega también y produce sí todo el tipo de situaciones que vos decís generalmente en relación a alteraciones mentales estamos en vivo en pop 115 twitter abierto para ustedes numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio el audio por whatsapp para el maestro las heras 11 27 84 1 0 7 3 hola que tal y como están mi consulta sería para el doctor las heras por ejemplo si él sabría a qué se debe doy un ejemplo ¿no? pedir que algún familiar que ya trascendió digamos ya falleció y le decís bueno pensás por adentro quiero una señal de que estás por acá y y escuchar algo relacionado con con esa persona por ejemplo lo último que me pasó eso me pasó varias veces pero el último que fue más reciente me pasó que pasaba cerca de donde él vivía y en la misma cuadra no sé por qué de repente pensé bueno abuelo por mi abuelo si estás dame una señal y justo cuando termino de pensarlo paso por un lugar y alguien tose y la tos era igual a la de mi abuelo igual o sea el mismo estilo de tos como toseía él pero fue instantáneo fue terminando de pensar eso y es una señal eso es me quedaría me quedó la duda de si es algo que uno digamos justo coincide en que yo pensé y justo ante cabos digamos escuché una tos parecida y lo relacioné o puede ser algo que yo atraje al pensar eso porque justo era la misma cuadra donde él vivía en sus años de juventud bueno quería saber si podría llegar a ser que está el espíritu y que es una señal de que él está ahí cerca mío bueno muchas gracias como siempre la radio está excelente gracias gracias a vos por preguntar Antonio el ejemplo que da no es bueno porque precisamente tal como la oyente lo dice hay un deseo consciente el desencarnado se manifestará y entonces claro ya hay la subjetividad en este ejemplo alguien que tosió pero podía haber sido alguien que dijo una palabra o alguien que empezó a entonar una canción un justo que el abuelo le gustaba eso como ejemplo no nos sirve porque lo podemos explicar justamente por relaciones subjetivas que uno hace como bien lo dice el oyente ahora en otras ocasiones podría ocurrir otra cosa que realmente se produzca una manifestación de algún tipo o que ocurra lo que llamamos un hecho paranormal en cuyo caso habría dos posibilidades que hay que estudiar cada caso una de las posibilidades es que realmente el desencarnado decidió acceder y dar la señal pero también cuando uno está muy intensamente interesado en que aparezca una señal de algo uno mismo de manera inconsciente la puede producir por día para psicológica así que las dos opciones son posibles hay que estudiar cada situación pero las dos opciones son posibles si puede el desencarnado venir a este plano quizás por unos segundos y concedernos si estoy aquí quédate tranquilo pero también lo podemos producir nosotros para psicológicamente por vía extrasensorial o psiquinética es Antonio Laceras quien escuchas en los parlantes de Pop Radio última consulta de esta noche de martes 11 de enero hola buenas noches Héctor y audiencia esta es mi consulta para el doctor Laceras doctor mi nombre es Sergio tuve un sueño curioso y la verdad me encantaría que usted me pueda dilucidar la duda que tengo soñé con un jinete del apocalipsis era de noche yo miraba al cielo cielo abierto se veía la luna llena brillante enorme y al lado de la luna se veía un caballo blanco con un jinete del apocalipsis o sea a mi entender era eso en la conformación del sueño y la verdad me encantaría saber qué significado tendría un abrazo gracias buenas noches bueno como siempre lo va a decir Antonio lo del simbolismo pero yo lo que planteo que también escuché en estos últimos días y primeros días del año mucha gente con sueños apocalípticos mirá que fui a ver una película en Netflix que se trata de un asteroide que choca con la tierra que de paso la recomiendo no miren arriba se llama está muy buena porque te deja pensando pero charlando de la peli con unos amigos mucha gente diciendo yo soñé con el fin de los tiempos el fin del mundo o algunos con un asteroide o con en este caso jinete del apocalipsis no sé si hay algo especial que nos rodea coincido en que este sueño tiene esas características la noche la luna llena todo lo que se ha hablado sobre la noche de la luna llena y el jinete y lo importante es que nuestro oyente lo asocia con un jinete del apocalipsis podría haberlo asociado con otra cosa pero no con un jinete del apocalipsis por lo tanto está claro que el sueño lo que simboliza es en la oscuridad en la luna llena con toda la simbología que tiene el lobisón etcétera y aparece el jinete del apocalipsis como mínimo estamos en problemas está simbolizando la preocupación que hay tal como vos lo estás señalando en que no estaremos cerca de un gran desastre ahora vos decías muy bien Héctor cuánta gente está teniendo ese tipo de sueños es lógico estamos viviendo y lo decíamos el año pasado dos años atrás un buen día aquí y en todo el mundo nos despertamos y nos dijeron cuidado hay este peligro hay este otro hay que aislarse pasa esto bueno y llevamos dos años donde se van agregando otros imprevistos otros problemas aquí con la gente de mi equipo decíamos la mejor manera de vivir es levantarnos hoy en día cada mañana y decir bueno qué problemas qué dificultades qué cambios qué novedades me han hecho y a ver qué podemos hacer en estas circunstancias entonces cómo no va a haber sueños que manifiesten el temor de la gente a estar leyendo un abismo tendrá esto una solución bueno siempre digo la humanidad ha pasado por situaciones mucho más difíciles y si yo pero a nosotros nos toca vivir esta entonces aparecen estos sueños de marcado temor de posibilidad de apocalipsis es natural es natural que eso nos pase señoras y señores es el maestro Antonio en las heras lo volvemos a aplaudir como siempre en este regreso 2022 de Pop Paranormal Antonio te vuelvo a invitar a dejar tus datos de contacto y también invitarte a que el viernes sigamos charlando en vivo desde ya el viernes seguimos charlando conversando en vivo y dialogando con los oyentes redes sociales en twitter me encuentran como arroba las heras Antonio las heras Antonio en twitter las heras Antonio en instagram a las heras uno seguro como a las heras con el número uno al final para los que necesiten una consulta personal conmigo quieran venir a las sesiones de armonización que hacemos con mi equipo individuales y grupales o para sumarse al curso de cabalaitado personalizado que vamos a hacer ahora ya empieza pronto les pido que me escriban a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 el maestro Antonio los heras Antonio super semana calurosa semana nos escuchamos el viernes luminoso abrazo para todos un gran luminoso abrazo para todos chau chau el maestro Antonio laceras en la noche de pop 101 5 dale que volvimos vamos hasta las 12 quieren salir al aire la palabra vivo al 11 2784 1073 la palabra vivo al 11 2784 1073 historias reales Héctor mi nombre es Emma de chica me sentía perseguida por un fantasma era muy alto todo negro tenía un sombrero negro de copa hace años que no lo veo cuando tenía 5 años tuve un accidente automovilístico con mi familia a mí no me pasó nada pero cuando levanté la vista pude ver a ese fantasma les aseguro luego de eso me lastimaba muy seguido lo veía me perseguía la última vez que lo vi yo tenía 7 años iba a buscar el bolso de mis patines en el final del pasillo de mi casa cuando salía miré hasta la habitación de mis papás lo vi me paralicé se acercaba interrumpió un grito de mi mamá desde ese día no lo vi nunca más solo al otro día encontré rasguños en mi brazo nunca supe de qué eran pero no le di importancia saludos desde Avellaneda soy Ema hola que tal buenas noches esto le pasó a mi vieja hace muchos años cuando mi hermana menor era más chica tenía unos 5 años bueno ella mi hermanita dormía con mi viejo y mi vieja en la cama y bueno mi hermanita tenía la costumbre de levantarse a la noche y lavarse la cara rompes la bola en el baño y bueno mi mamá cuenta que ella se levantó un día a tomar agua y pasó para el comedor y bueno se pasaba por el baño y cuando volvió vio que mi hermanita estaba lavándose la cara entonces no sé no le dio bolilla y siguió para la cama y cuando se acostó yo que mi hermanita estaba durmiendo al lado de mi papá así que nada siempre cuenta eso y nada es terrible estás en la pop escuchando a Héctor Rosy manden sus historias manden sus audios 11 27 84 1 0 7 3 estamos cargados descomprimimos con una canción y hablamos de los fenómenos paranormales claro que sí hablamos todas las noches de estos fenómenos pero en este caso puntualizamos en algunas escuelas de Viedma empezamos con la escuela que está detrás del cementerio hace unos años se dio a conocer incluso en la prensa local que en la escuela número 18 de Viedma había no uno sino varios fantasmas que aparentemente teniendo en cuenta las informaciones lo habían visto diferentes trabajadores porteras porteros docentes serenos y también algunos estudiantes en el año 2010 se comentaba a boca de jarro que un sereno había salido corriendo del colegio que pasó salió aterrado por la imagen de un hombre sobre el final del pasillo salida de emergencia queda precisamente frente al cementerio local hace unos años una persona que había sido sereno del edificio indicó sobre esa puerta de emergencia vio la presencia de una persona con un gabán negro tenía el rostro pálido y pegó un grito que y también yo pregunté comenta en ese momento el sereno que hacía ahí esa persona pero no obtuvo respuesta estaba un poco oscuro y quedó y quedó ahí cuando me acerco con la linterna dice el sereno no estaba ni en el pasillo ni en la ni en el aula ni al final del aula desapareció toqué la puerta de emergencia estaba cerrada como siempre esa puerta de un terreno que está justo frente al cementerio un sereno de otro colegio comentó me ofrecieron ir a esa escuela y dije ni a palos porque una cosa es que se te meta un chico o dos a querer robar vos llamas a la policía lo sacas corriendo a los gritos y pedís ayuda en fin como sea lo soluciono pero contra un ente o un fantasma por más valiente que uno sea ¿cómo haces? no te puede agarrar un infarto con eso no se jode finaliza el sereno que no agarró el puesto de trabajo en ese momento el mismo hombre sostuvo un caso de chicos que tuvieron problemas de todo tipo algunos quedaron con problemas psicológicos por querer hacer una joda esa noche unas porteras amigas me dicen que van de a dos a limpiar porque tienen miedo ahí hace años antes de que se construya la escuela funcionaba una especie de tanque donde se quemaban restos del cementerio así que qué decirles algo debe haber de ahí pasamos a otra escuela la escuela 309 del barrio Lavalle varios serenos han desempeñado sus funciones en la escuela 309 del barrio Lavalle ubicada en la calle 16 entre 9 y 11 muchos de ellos han pedido el traslado por diferentes motivos pero no es ningún secreto que muchos se han ido por algunas rarezas que han ocurrido en el establecimiento educativo principalmente en horas nocturnas un portero contó que había un sereno joven que cumplía siempre de su trabajo establecido hasta que empezó a sentir temor por los ruidos en el techo puertas que se abrían se cerraban y algunos pasos en el pasillo del ala izquierda el tipo trabajaba al principio dentro de la escuela pero después de un tiempo se comentaba que entraba a la oficina firmaba y miraba la escuela desde el auto cumplía el horario completo pero desde el auto daba la vuelta manzana cada tanto para ver si no entraba alguien pero siempre desde el auto tenía miedo el mismo portero mencionó que entre 2008 y 2009 había un sereno de edad avanzada un hombre serio que también cumplía funciones en la escuela 309 el tipo comentó que una noche alrededor de las 2 de la mañana en invierno estaba sentado y se entredurmió y siente que lo ahorcan que lo agarran de la garganta durante varios segundos y el tipo le pareció una eternidad pero dijo que se despertó y sentía que lo habían ahorcado se asustó tanto que se fue trabajó un tiempo nomás y chau no quiso saber más nada por su parte los actuales serenos no quisieron ofrecer su testimonio lo único que indicó uno de ellos es que solo me interesa el trabajo a estas cuestiones no le doy importancia porque si no te volvés loco a mí hasta ahora no me pasó nada y no me voy a asustar porque se abre no se cierren puertas no sé puede ser el viento y así hay un montón de un montón montonazo de historias que recorren los fenómenos paranormales de algunas escuelas de Viedma pasos que se escuchan de esta escuela que está detrás del cementerio y por supuesto sombras que se ven que van de una aula a otra de un pasillo a otro y no solo lo han visto los serenos lo han visto también personal de seguridad algunas docentes se animaron a hablar y algunos alumnos que también lo han vivenciado al principio como el relato de este sereno no se animaba a contarlo porque iban a pensar que estaba loco que que veía que cualquier cosa pero en definitiva una vez escuchó que a otro colega le había pasado lo mismo y se animó a hablar y desde ese momento llegaron un montón de testimonios más y de gente inclusive que no aceptó el trabajo por la fama de fenómenos paranormales que tienen algunas escuelas de viedma hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal la vida al aire según Héctor Rosy la pop hola Héctor esta es mi experiencia paranormal una vez estaba en la casa de mi abuela y me quedé a dormir escuché que alguien caminaba cerca mío pero no había nadie cuando me fijé y me fui a dormir por ahí cerca de las 3 de la mañana me levanté para ir al baño y al terminar me fui a acostar pero vi una sombra en la habitación de al lado y salí corriendo hacia la habitación de mi abuela le conté lo que pasó y me dijo que ella también también vio sombras en la casa gracias por leerme son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches mi nombre es Joaquín y quería contar una historia que pasó en 1999 yo soy músico y tocábamos con una banda en ese año en mi casa de ese momento que vivía con mi hermano que era el bajista y vivía con mi madre con los chicos de la banda ensayábamos ahí en mi pieza que era arriba que estaba cerca de de la terraza digamos eran 3 habitaciones abajo y una arriba donde teníamos mi habitación con la sala de ensayo era una casa digamos rara nosotros alquilábamos pero yo he escuchado muchas veces pasos de la escalera que iba hacia la hacia la pieza por la noche se escuchaban pasos nada más yo a veces salía como de repente y abría la puerta así como y preguntaba quién había ahí si se estaba subiendo alguien si era mi vieja mi hermano resulta que una noche con los muchachos de la banda habíamos escrito unas canciones y queríamos grabarlas y por ese por ese entonces en el 99 grabamos en cassettes teníamos una especie de porta estudio chiquita donde grabamos los demos entonces habíamos comprado un cassette virgen de 60 lo habíamos comprado el cassette de nuevo no había nada grabado antes y nos pusimos a a ensayar la canción para grabarla cuando vamos a grabar la canción la pieza la puerta de la habitación era de chapa y recuerdo que se escucha como muy bruscamente mientras estamos grabando un golpe muy fuerte así como algo así y nosotros pensamos que era mi vieja que estaba diciendo bueno dejen de romper las pelotas hasta ahora porque era tarde digamos que eran las 11 de la noche y ya no era horario estar tocando preguntamos quién es no contestó nadie nos quedamos mirando ¿no? a todo esto estaba grabando todavía el cassette o sea como también teníamos una terraza que podía que lindaba con la otra terraza con la del vecino pensamos que podían ser chorros o no sé alguien un ser humano no algo paranormal entonces dijimos para agarrar agarramos un par de palos teníamos los pies el micrófono y unos fierros de la batería y de repente abrimos la puerta éramos tres los músicos y salimos salimos hacia la terraza abrimos la terraza abrimos la puerta de la terraza empezamos a buscar por todos lados quién estaba y a todo esto el cassette seguía grabando lo más loco es que estuvimos unos minutos unos cuantos minutos bajábamos subimos pensando que había alguien y cuando llegamos robinamos el cassette y se escuchaba una voz muy 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 extraña que decía algo así como ocupados ocupados otra vez decía ocupados otra vez ocupados otra vez ocupados otra vez decía y se iba se iba haciendo como como voz de ardilla no sé cómo explicarlo y después se escuchaba un grito no habíamos sido nosotros claramente los que grabamos eso entonces cuando empezamos a escucharlo le preguntamos a mi hermano que era el bajista si él había comprado el cassette o si usó un cassette donde ya había algo grabado antes abajo él dice que no que no que el cassette es nuevo nos mostró digamos lo que eran las etiquetas de ese momento los cassettes que traían y no podíamos entender de dónde venía ese ruido esos gritos y ese ocupados otra vez o sea era una voz inentendible pero logramos entender ocupados otra vez todo el tiempo era eso lo rebobinamos lo escuchamos muchas veces y no podíamos entender de dónde de dónde vino eso este lo que hicimos después de mostrárselo a muchos amigos fue del cagazo romper el cassette destruirlo hoy me arrepiento porque bueno sería hubiese sido bueno conservarlo en el tiempo la verdad que bueno gracias por por escuchar la historia y la radio está muy pero muy muy buena un gran saludo hola buenas noches mi nombre es Nahuel soy de Ciudadela me enganché con el programa mientras volvía de un viaje anoche les devuelvo la gentileza escuchándolos tengo tres casos que no consideraba paranormales porque no era de crear mucho pero que me volvieron a la cabeza cuando escuché el programa de ayer dos casos fueron en el mismo lugar en diferentes momentos y circunstancias en el 2012 acompañando a mi papá para hacer trámites en la ART de San Telmo y en 2017 yendo a retirar un premio en la avenida San Juan y Lima yo soy fanático de Sumo y de Luca Prodan en 2012 pasé por la puerta de la casa donde vivió en su último año y medio escuchando su música ese día había mucho sol hacía mucho calor mientras paso por la puerta de esa casa se levanta muchísimo viento cuando no corría ni una brisa fueron unos pocos segundos que se hicieron interminables en 2017 fui desde San Juan y Lima hasta Plaza de Mayo cuando llegué hasta Alcina fui por esa calle hasta llegar a la plaza cuando paso por esa puerta nuevamente decidí sacarme una foto como hacen otros fans y otra vez pasó lo mismo se levantó ese viento fuerte fuertísimo pero esta segunda vez pasó algo más sentí que me habían sacado el alma no sentí que corriera aire en mis pulmones se hizo eterno el tercer caso me pasó en 2019 volviendo de la casa de mis tíos habíamos compartido una hermosa tarde hasta que refrescó y me puse un abrigo a los 15 minutos me voy a tomar el colectivo y cuando llegue a la esquina me empiezan a temblar las piernas me costaba muchísimo caminar como si alguien de repente me agarra de los pies y me sacude todavía no sé cómo hice para llegar a la otra esquina y llamar a mi casa para avisar que me iba en remis porque no podía seguir parado una vez en casa se me pasó todo y sigo sin entender qué pasó aquella noche un abrazo y muchas gracias hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor buenas noches soy Carlos de Catamarca mira te quería contar una historia que me pasó ya hace varios años atrás estaba con mi señora con mi esposa y nos íbamos con unos primos que vinieron de Rosario hasta una localidad acá cerca que se llama Pirquitas por la ruta provincial número uno bueno en una parte no me recuerdo bien si es la tercera o la carrera por ahí siempre había una historia de que se cruzaba una persona a la noche y vos sabés que volvíamos de la zona esa de Pirquita y en una parte viste toda oscura de la ruta mira debe haber sido a la altura del retrovisor de la puerta del acompañante del auto estaba parada de una persona vos lo veías de perfil yo venía atrás viste y fue una cosa que veníamos conversando y de golpe yo lo vi así me quedé callado viste porque por ahí no era de creer mucho en esas cosas acá viste en Catamarca hay millones de historias de esas de todo y en el norte bueno mucho y vos sé que lo vi así bueno me quedé callado y el chico este Diego se llama Rosarino él la agarra y vos sé que bajo la música y pegó un grito y nos dijo a todas en realidad vieron eso vieron eso empezó y bueno la novia de él también que iba adelante dijo si yo vi a alguien parado y bueno yo ahí largué también no quería decir nada pensaba que era yo nada más el que lo había visto pero vos sé que nos dio un julepe che y después leí hay una historia de que es una dicen que es una mujer que se cruza siempre porque en una parte de la ruta está un cementerio y pasa las noches dice así en un cierto horario no recuerdo yo bien el horario bueno esto es una de las historias que te contaba yo y bueno un saludo grande Carlos de Catamarca chau subí el volumen porque hay más historias hola muy buenas noches a todos los oyentes y a la mesa mi nombre es Gonzalo soy de Quilmes Zona Sur y voy a contar esta experiencia que tuve yo me dedico a la compra y venta de autos en un momento agarro una ambulancia de una empresa privada en parte de Paguas se la vende a un cliente que es un país sanado se dedica a hacer limpiezas con el tema de los espíritus y a su vez ve gente que ya no pertenece más a este mundo en un momento él se iba a hacer un trabajo a la provincia de San Luis y en el medio de la ruta cuando iba manejando se le presenta un nene atrás y le dice que lástima que no llegamos a tiempo al hospital y bueno me tuve que ir y estoy muy enojado porque yo tenía toda una vida por delante él al ver la figura de este niño le pregunta que le pasó y le dijo que él tenía problemas en los pulmones se bajó de la camioneta esperó un tiempo y se subió y se fue no lo vio más y cuando volvió del viaje que tenía que hacer por trabajo me la dejó y se llevó otro vehículo en parte de Paguas me dijo que la limpie con vinagre de alcohol y agua bendita no lo hice por temas laborales y no tenía tiempo y bueno a los 20 días un mes cerraba la agencia me iba a mi casa y al otro día cuando volvió la mañana estaba la puerta de una auto abierta miré por la cámara y no había pasado nada no habían entrado no había pasado absolutamente nada se abrió de la noche bueno la esperé a la noche siguiente llego a la oficina estaban todos los coches cerrados y cuando entró y cuando entró a la oficina estaba la luz de la oficina prendida la computadora abierta mirando un video de youtube que no me acuerdo que era pero era eso y bueno así pasaron cosas muy paranormales se iba la luz y volvía de la nada se encendía de nuevo la computadora con música muy fuerte volvían a abrirse los coches los baules de los autos abiertos bueno hasta que se vendió esa camioneta y no supimos más nada desde ya un saludo muy grande y que tengan felicidades este año en uno de los sueños que sueño tener tuve uno algo inusual lo único que recuerdo es que me encontraba enfrente de un garage de barrio y ahí pude divisar que un hombre con un traje blanco corte casamiento aparecía mientras este hombre se iba acercando comenzó a hablarme y me contó que era el chino de la nueva luna y que había supuestamente un cantante nuevo que quería conocerme lo raro es que no podía verlo solo podía escucharlo en mi mente comenzó a sonar de Juan Gabriel siempre en mi mente una semana después mi sobrina me manda un audio de mi hermano cantando esa misma canción mi hermano falleció hace dos años y bueno fue algo repentino tristemente no tuve la oportunidad de despedirme y sentí como si él fuera aquel cantante de ese sueño y de alguna manera intentaba despedirse me dio nostalgia solíamos cantar esa canción de chicos la verdad no sé quería decirles que no es una historia terrorífica como las que a veces escucho pero realmente sentí que valía la pena contarla hola Héctor buenas noches bueno quería contarte mi historia esto fue hace unos cuantos años más o menos diez precisamente yo iba a una iglesia a rezar casi todos los días por la salud de un amigo que estaba recientemente en coma y bueno había un Cristo ahí que estaba como en el sepulcro cuando María lo saca del sepulcro y lo tiene en su rodilla y bueno yo siempre le rezaba porque es muy real el Cristo y lo agarraba como de las manos y bueno rezaba para que mi amigo se recupere y resulta que un día lo miro de costado y estaba transpirando le caía como agua de la frente y a él pero le miro el brazo le salía como agua del costado de la axila y de arriba también como que le brotaba agua entonces yo bueno pero me pensé bueno que había una gotera mira para el techo el techo es alto en el exilio pero no veía nada bueno a él me quedé un poco sorprendido porque me quedé en shock viendo como estaba transpirando por la cabeza por el costado el brazo bueno lo solté un rato así me quedé impactado bueno seguí rezando y lo miré fijo y me fui y al otro día vuelvo y ya no estaba más el Cristo se lo habían llevado lo cual bueno me quedé muy impactado vuelvo al otro día y bueno ya no estaba más parece que se lo habían llevado y había quedado en el piso una parte de la de la corona que tenía hecha de de masillo no sé qué materia en el piso y bueno me la agarré y me la quedé y bueno hasta el día de hoy la sigo conservando pero lo más importante de esto es que cuando voy a visitar a mi amigo al hospital ya se había recuperado o sea ya estaba mejor con lo cual no sé si es un hecho paranormal o qué pero bueno es un hecho espiritual y te lo quería contar un abrazo grande vos en el aire vos sos protagonista hola Héctor otra vez yo volví Rosario súper enganchado con el programa y aparte me interesa me interesa mucho participar y aclarar cosas y contar cosas porque son interesantísimas para mí por lo menos bueno y a raíz de lo que te contaba del mal de ojo este no tengo una pequeña historita como te decía mi vieja me enseñó a mí y un día mi vieja esto va para la señorita que planteó este tema mi vieja me había enseñado pero ella se había ido al campo porque ¿qué pasó? nosotros vivíamos primero juntos acá en Rosario después cuando los viejos se jubilaron se fueron a vivir directamente allá que tenían como fin de semana pero después se fueron y quedé yo acá bueno entonces viene una chica enfrente de una vecina acá en Rosario que siempre traía un bebé tenía una bebé tendría cuatro o cinco meses una nenita y lloraba y me golpeaba y bueno salgo yo y me dice tanto mamá mi vieja siempre se la curaba digo no mi vieja está en el campo justo un fin de semana un sábado un domingo y dice porque mirá como gritaba la nenita estaba toda colorada no mi vieja no está pero si crees yo te la curo me miró con una cara porque yo en ese tiempo tocaba rock and roll y todavía lo hago así ahora entre casa porque ya estoy viejo tengo 61 años yo Héctor pero en ese tiempo tendría unos 20 y pico y le digo bueno si me tenés fe como decía Olmedo si no me tienen fe le digo mirá yo sé curarlo si vos querés yo te la curo ah sí me dice la chica con poca muy poca fe sí le digo bueno así que bueno la hice pasar y hice la oración la curé vos sabés que la chica salió de casa y no alcanzó a cruzar la calle y se durmió la nenita se durmió no lloró más es como si se hubiera desmayado al otro día cuando me vio me agradeció y después le contó a mi vieja porque mi vieja después venía los lunes viste todavía no se vino del todo este no sabía eso de su hijo bueno si él no dice nada sí yo no digo nada viste porque aparte es medio molesto porque una vez que se enteran vienen a cada rato así que bueno esa es una pequeña historia sobre ese tema bueno bueno estoy medio cargoso pero les mando un gran abrazo y bueno mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola como están bueno les cuento que yo tengo gatos y tengo dos gatos amarillos dicen que los gatos amarillos son mucho más sensibles más perceptivos que los otros gatos ellos tienen los ojitos achinados porque son persas y los gatos se paraban en la mesa durante la noche y maullaban así como viendo algo y lloraban y lloraban y maullaban entonces a mi me pareció muy raro hice una limpieza compré cositas para hacer limpiezas de la casa hice una limpieza profunda el domingo a la noche y el lunes entré a bañarme yo siempre tengo puesta la llave del lado de afuera del baño porque muchas veces encierro algún gato lo dejo ahí como para que no se pelee con otro y está la llave del lado de afuera bueno yo entré a bañarme y cuando entré sentí como que me pusieron llave del otro lado entonces me quedé pensando que alguien había entrado a robar y me encerró dentro de mi casa en el baño cuando bueno pasó el tiempo vi que nadie andaba en la casa ni que había pasos ni ruidos ni nada entendí que no no era una persona visible tocable sino que era algún ente que me hizo eso el tema es que estuve como una hora una hora y media encerrada en el baño hasta que por la comunicación de la ventilación una vecina de dos departamentos más arriba escuchó y le fue a avisar a otra vecina que siempre tiene la llave de mi casa que yo estaba encerrada en el baño mi vecina tenía mucho miedo de abrir porque no sabía cómo me iba a encontrar qué me había pasado porque yo estaba ahí y bueno ella entró al comedor de mi casa pero no se animaba a abrir la puerta del baño y yo le decía abrí abrí porque no pasa nada estoy encerrada nada más estoy bien no me pasó nada y bueno ahí abrió y me abrazó y estaba blanca mi vecina blanca porque cuando sacó llave dijo quién la encerró si yo vivo sola con los gatos así que bueno esa es mi mi historia paranormal la vida al aire según Héctor Rosy la pop la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101.5 estás Hugo en vivo con nosotros ¿cómo te va Hugo? hola buenas noches ¿cómo están? bien bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento hace aproximadamente 8 años recuperé mi casa la tenía con ocupas fue bastante feo me tuve que hacer esas en verga digamos me imagino pero recuperamos el rancho bueno salvando algunos detalles que no había en la casa me puse a limpiar la casa que era un chiquero una tapera mucha mugre y la estructura de la casa es sencilla y tiene un patio adelante que está en un jardín que era real estaba haciendo descombros una persona ¿me seguís? sí, sí, sí bueno una persona una pareja que tenía en ese momento me estuvo ayudando mucho en la logística y ella se quedó ese día o el tercer día que estaba acá adentro de la casa en un escrito improvisado sacando fotos del lugar para documentar todo lo que estaba en un momento me llama yo voy me dice ven y sentarte me siento a la computadora se pone detrás mío y me pone las manos sobre los hombros cuando me ponen las manos sobre los hombros ella me dice tengo un mensaje para vos de tu papá pone las manos y me empieza a hablar y mi hijo me pide disculpas mi hijo a todo esto ya hace varios años que le había fallecido aproximadamente unos 6-7 años y me dice y me pide disculpas que bueno cosas que no hizo que nos animó que tuvo miedo bla 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 a todo esto yo estaba no te voy a decir que no estaba emocionado pero si estaba sorprendido recibió un mensaje directamente así ¿no? yo le decía a mi viejo mira no te ocupes de mí ocupate de mis hermanos que ellos no están bien no es que estén mal económicamente pero no están bien de cabeza digamos no están viviendo una vida feliz y yo sentía las manos de mi papá mi viejo cuando estaba de buenas le ponía las manos en la espalda a los hombros las manos así de forma pesada pero agradable cuando estaba de buenas lamentablemente fue un padre golpeador bueno a todo esto siguiendo algunos y otros detalles y al final le dije pues se quede tranquilo que yo estoy bien mamá todo lo que me está pasando estoy bien bueno entonces ella mira mira para el costado yo la miro a esa torciendo el cuello hacia arriba y mira el costado y dice bueno se despide y cuando se va esta chica sonríe ¿no? entonces me lo pregunto ¿qué te dijo? me dijo un piropo ¿cuál fue el piropo? Chaolinda y ahí yo me la regaló y me dijo tenía esta costumbre de las chicas de barrio lo daba hacia Chaolinda entonces bueno casualmente no sé por qué será pero recién acabo de comunicarme hace unos instantes hace cosas divintas mamá con esta mujer que estuvo acá en casa saludándome y dice cuesta mi teléfono pensando que la tienen ustedes de la radio mira no hay casualidades vos lo sabés ¿no? no casualidades no existen para nada todo esto tiene una una razón de ser y bueno yo te voy a decir que como ver no vi nada pero sentir emocionado es una cosa muy extraña no fea pero muy bonita muy linda muy emocionante dentro de mí ¿no? ¿qué te parece? ¿qué te parece? che gracias por compartirlo un detalle ¿sí? a veces yo escucho en nuestro programa no es una crítica sino es algo creo que una observación positiva hay mucho enzaltamiento con las cosas feas que hay que no niego que existan pero hay que darle un poquito más un poquito más de amplitud a lo positivo porque hay mucho de positivo ¿viste? en todas estas cosas también me gusta o sea lo digo porque escucho tu programa trato de seguirlo lo más que puedo y ahí siempre hay una cosa ahí retorcida en la gente del morro démosle lugar pero no le des tanto es una sugerencia me gusta tu mirada te mando un abrazo che bueno un abrazo felicitaciones el programa y si me llaman digo ya sabes lo que tenés que decir hablaremos mal de vos gracias te mando un abrazo bueno tengo más historias pero bueno esta es una dale dale volveremos a hablar saludos a ustedes buen año chau chau buen año estamos en vivo para hablar conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 te llamamos nosotros 11 27 84 10 73 vivo dos puntos el título de tu historia te llamamos al aire 11 27 84 10 73 quien habla hola buenas noches hola buenas noches si como te llamas mi nombre es Abel hola Abel bienvenido te escuchamos bueno un gusto yo soy de Quilmes y bueno estamos acá en familia y te voy a contar una historia que que pasó en la familia y es una historia que mis hijas no conocen y es una historia que que te camina la cabeza viste esta historia le pasó a mi papá mi papá para que tenés una idea nació en el año 30 el tipo le tocaba estudiar estudiaba de noche y estudiando de noche saliendo del colegio él iba a Lotto Krauss caminando hacia la casa tipo 10 de la noche 11 de la noche cuando salían del colegio repete repetime porque se entrecortó lo último no te entendí nada bueno este chicos o sea mi viejo vine saliendo del colegio si bueno no se escucha tenés mala señal no te entiendo nada lamentablemente te puedo llamar de nuevo mandamela en audio si no y la ponemos al aire un abrazo dale dale cuídate chau chau estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 bueno yo te voy a contar una historia mi vieja fallece un 16 de junio y a la mañana voy a la casa de mi abuelo voy a decirle que había muerto mi mamá año 91 no había celular no había nada llego a la casa abro la puerta del abuelo estaba acostado lo despierto se pone a llorar y me dice no me digas nada yo ya sé todo sigue llorando me habla en tono de despedida y digo abuelo que abrazos y todo eso y se larga a llorar peor y me dice vino tu mamá y me dijo que me prepare que a la noche me iba a llevar estábamos en el velatorio de mi mamá dos y pico de la mañana y la chica que estaba haciendo café me dice que yo tenía una llamada telefónica y voy y atiendo y era el vecino de al lado que me dijo se murió tu abuelo quererlo reventar hermano es así Héctor recién un hombre estaba hablando de que de una bruja y entre que él hablaba se escuchó una risa puede ser atrás o fue un efecto que hicieron ustedes si lo pueden chequear sería genial disculpame Héctor que no te puedo atender lo vamos a buscar loco lo vamos a buscar gracias a pizza la nueva pizzería de ADN argento con pizzas de masa madre cocidas a la leña con una base crocante una masa aireada sabores riquísimos también faina empanada frita es una propuesta de Metze cócteles y vinos seleccionados por Aldo Graciani están en Nicaragua 4896 acá en Palermo del Iberial 4851 1265 instagram arroba pizza guión bajo B A gracias pizza por estar con nosotros un beso grande a todos quédense ya volvemos la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en la noche paranormal yo soy colombiano y yo tuve una amiga que se le metía un espíritu y en una ocasión estábamos en en una fiesta de un momento a otro ella estaba al lado mío y los ojos se le pusieron ojos así colorados como como alumbraban y empezó a durar así con una voz como de de hombre como medio diabólica y estuvo así unos ocho diez minutos hasta que de un momento a otro volví en sí y bueno nunca me olvido de esa situación un abrazo y saludos hola gente de noche paranormal me llamo Mario Galvez soy de Quilmes trabajo en Belgrano en una playa de estacionamiento que se llama Armenia Parking y bueno les cuento que desde hace tiempo que vienen sucediendo un par de acontecimientos acá cuando apago todas las luces del garage se escuchan ruidos en el fondo voy a ver y no hay nada hace un año atrás estuve durmiendo afuera porque del garage porque hacía mucho calor y resulta que me tiraron la escoba en el medio en el medio de la playa de estacionamiento me tiraron la escoba hace unos par de días me tiraron adentro de la garita me tiraron una taza sobre los pies y yo trabajo solo y hace dos noches más o menos me abrieron la puerta fuerte donde yo tengo la garita donde estoy adentro me abrieron la puerta fuerte y me la golpearon con todo yo miro por las cámaras y esas cosas y nunca puedo ver nada siempre es como que no pasó nada muestra las cámaras pero o sea yo lo vi vi todas esas cosas y bueno eso es una experiencia que les puedo contar y tengo muchas más porque yo he vivido en el campo hashtag de 2024 pop radio gracias por acompañarnos Héctor me llamo Pamela hace 32 años tuve la aparición de mi abuelo te cuento yo tenía 8 años mis papás no estaban yo estaba en mi casa con mis hermanos hace unos meses mi abuelo había muerto todo estaba muy triste ese día mi hermana me manda a juntar la ropa al patio que justo daba para la casa de mi abuela todo oscuro yo era chica desde que mi abuelo había muerto me daba mucho miedo pasar por el patio me quedé paralizada lo vi a mi abuelo parado en un portón portón que unía las casas él me miraba me llamaba yo paralizada gritaba y ahí vinieron mis hermanos corriendo yo le decía que el abuelo estaba ahí y ellos no lo veían solamente yo lo más loco de todo al otro día falleció mi otro abuelo y mi mamá y mi tía dijeron que mi abuelo lo había venido a buscar ¿cómo va? buenas noches bueno lo tienen que haber notado el muchacho que acaba de hablar recién del sanatorio escuchaban voces atrás se escucharon dos iconofonías ¿el de la morgue? hola Héctor ¿cómo andás? hola soy Moury me dicen cachete y te cuento te lo hago breve lo que me pasó este vos sabés que yo tengo un taller un taller gráfico y siempre con mi papá bueno hacíamos un trabajo y terminamos siempre tarde este cuando se apagaban las luces que yo era el último siempre sentía algo que me estaba mirando y veía que algo sentía esa presencia permanente bueno este que siempre me asustaba y bueno cuando cuando me iba sentía esas miradas permanentes bueno de repente apago una luz apago todas las luces y cuando me voy salgo del taller al otro al otro día mi viejo me decía ¿por qué había dejado las luces prendidas? bueno le dije que no o sea yo había terminado el trabajo y y bueno en fin le comenté también el problemita mío que tenía que miraba observaba sentía las miradas en sí y me dijo que bueno que raro que sentía esas cosas pero bueno pero al otro día seguía la misma seguía la misma mirada seguía los problemas y cada vez sentía más y cada vez sentía más intensos y bueno entonces un día me dijo mi viejo bueno mira este tengo las cenizas de la abuela acá así que posiblemente sea eso ya te digo no le dije menos menos piola de todo la mi viejo pero bueno este fue un susto que pasé y la verdad que que seguro que habrá sido eso un fuerte abrazo saludos hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal llegó el momento de escribir en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter en este super martes 11 de enero del 2022 estamos en vivo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio este programa lo colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor suscribite gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la extraña criatura del puente negro en primera persona fíjense que por más inverosímil que parezca o debo utilizar simplemente el término extraño ya no hay ningún patrón para arribar a un común denominador en los relatos sobrenaturales que llegan a nuestra redacción los hay de diferentes tiempos de diversas procedencias pero lo único que los emparenta es el carácter de sorpresa que imprimen tanto en quienes los investigamos como en ustedes ávidos lectores que no dejan de expresar con profundo y sincero interés un estupor algo incómodo esta sección que ya lleva dos años en el diario puede suscitar fuertes debates en el café o en la sobremesa dominguera pero nunca jamás pasar desapercibida que lo fantástico lo no natural esté esperando a la vuelta de la esquina es una condición claramente alarmante el relato que hoy nos ocupa nace del testimonio de don Adás Memolinaro viajante hoy jubilado que residió en nuestra ciudad hasta 1980 en la época del DM2 a mí me fue muy bien yo andaba bien con los milicos seguramente muchos me criticarían por decir esto pero es mi verdad y te podrás imaginar pibe enfatiza el adjetivo toma una bocanada de tabaco negro y me mira por encima del puente de los lentes bifocales que a los 75 pirulos poco me importa lo que digan ¿tiene familia en nuestra ciudad? sí mi hija y mis nietos uno de ellos el del medio me convenció de que les cuente esta vivencia me dijo que lo que tenía para contarme era muy inquietante siempre lo consideró así ahora se usa ir al psicólogo en mi época las cosas pasaban y si hablabas eras un trastornado ¿por qué cuenta ahora la historia? bueno por dos cosas primero porque falleció mi amigo de toda la vida quien vivió el hecho conmigo Adazme hace una pausa y se quiebra permanece serio ante la emoción como si revelar su interior fuese desacertado el ruso era como mi hermano y hace unos años en una navidad me dijo muy angustiado que nos habíamos equivocado que tendríamos que haberlo compartido con gente que lo entienda que no nos discrimine entonces eso contesta también la segunda razón por lo cual ahora decido contarlo porque existe este espacio en el diario y porque estoy absolutamente convencido de que lo que vi fue real hay muchos tipos de cuentos extraños que pululan en el afán de protagonizar algo que salga de lo común y de alguna manera jerarquice a las personas más en el contexto de discusión sobre estos temas que hoy es propicio en la sociedad nos llegan gran cantidad de historias muchas de las cuales son inconsistentes y hasta a veces ridículas Hollywood con su cultura de industrialización del miedo instituyó parámetros de fantasía con niveles estéticos comunes que suelen atiborrar las narraciones de los fabuladores amateurs de la gran cantidad de relatos que llegan a la redacción publicamos aquellos que revistan cierta solidez una condición que en la narración de Adasme abunda hace poco me enteré que recién hace nada más que 10 años extendió Cerri habla sobre la avenida hasta la calle Montevideo mi hija me dice que eso hizo que se demoliese el paredón que se levantaba sobre Cerri y que ya muy poca gente usa el puente porque pueden cruzar normalmente por tierra lo que yo viví con el ruso lo viví muchos años antes allá por el 77 respira pensativo Adasme un año antes del mundial habla y mientras fuma deja el cigarrillo apretado en los labios morados y con la misma mano que lo sostenía se frota la frente eran otros tiempos Quiroguita me habla levantando las cejas lento y pausado yo tenía una ciambreta modelo 61 mi viejo me la había acondicionado nos encontrábamos con el ruso en la placita de Brown y nos íbamos a Rancho X hace alusión al popular local bailable yo vivía a la altura de la segunda cuadra de Brown y si bien el ruso en esa época vivía en White tenía una tía que lo albergaba los fines de semana en Villa Mitre cerca de lo de una novia con la que afilaba todo el tiempo al decir afilaba rompió a reír generalmente a la vuelta el ruso tenía el berretín de pedirme que lo cruce a Villa Mitre por el puente negro en moto y a todo lo que daba qué inconsciencia éramos pibes pensalo me dice divertido y un poco alarmado además no es como hoy que tiene chapones seguros eso era todo en clenque y con unas maderas que hacían un ruido tremendo aparte teníamos que cargar entre los dos la ciambreta por la escalera para subirla y bajarla por donde lo pienses era una locura usted cuando me llamó por teléfono me habló de una criatura me refiero a una especie de entidad que vieron una noche sobre la escalera que subía por Cerrie es así sí paramos como siempre como te decía para cargar la moto entre los dos hasta arriba del puente lo notable era que no habíamos tomado nada siempre lo aclaro porque erróneamente se cree que la borrachera puede ser la causante de una alucinación tan precisa como esta naturalmente los que lo piensan se equivocan Adame describe una figura humana me dice que primero pensó que era un mendigo estaba de espaldas a ellos a mitad de la escalera era una persona aparentemente alta y desgarbada que se inclinaba sobre algo pensaron que al tratarse de un pordiosero se encaramaba sobre una bolsa de basura o algo similar sin embargo el ruso notó que asomaban por un costado las patas inmóviles de un animal en ese momento si me preguntas que era no hubiese sabido que responderte el ruso empezó a llorar como una criatura y eso me dio un poco de miedo porque el ruso era bastante corajudo y yo que no me quedaba atrás te juro se besa el índice en forma de cruz dos veces y girándolo casi me muero empezamos a escuchar un rido bastante fulero era como si succionara lo cierto es que cuando se dio vuelta Adazme recordaría la más pavorosa de las miradas jamás vuelta a ver por nadie no te puedo describir los ojos eran como dos cuencas oscuras vacías como si no tuviera nada acá comienza la descripción de la singularidad de la criatura Adazme es muy puntual y garbatea sobre una hoja oficio una imagen por demás incómoda lo miro al hacerla y permanece impasible como si por fin la pudiese sacar de adentro la figura cadavérica parecía un tatadios a modo de una mantis religiosa las manos delgadas y como con cuchillas heladas pendían de la rigidez de los brazos los ojos desmesurados la boca sin forma una grieta supurante y vaporosa que babeaba sobre el cuerpo de un perro y lo peor era la lengua Adazme guarda silencio y hace una mueca de incomodidad el ruso señalaba la cara y lloraba mudo yo me daba cuenta la boca me gritó y no pude creer lo que veía es como si te digo que le salía de la boca en realidad de la garganta como una lengua que en realidad parecía algo más grueso como si fuese un tubo de carne que se movía y se pegaba sobre el cuerpo del perro muerto que tenía delante cuando nos miró giró la cara pero esa lengua por llamarla de alguna manera seguía sobre el lomo como agarrada juraría que cuando el ruso le tiró una piedra escuché otro ruido que no me lo puedo sacar de la cabeza por el asco que me dio al soltar el animal y ver como se movía asquerosamente la lengua por el aire entre sonidos guturales extraños creía haber oído una ventosa soltándose sobre la escalera del acceso del puente negro sobre avenida serri la figura espantosa encaramada sobre el cuerpo del animal parecía estar consumiendo el interior del cadáver el ruso recordaba que en los pocos segundos que se quedaron atónitos descubriendo ese horror las vértebras del animal se retraían a la vez que veían como la criatura parecía latir de fortaleza la piedra pegó sobre unos peldaños más arriba y la criatura saltó de golpe con una agilidad que impresionó el cuerpo del perro ya atornado por el rigor mortis patinó viscoso escalera abajo y ahí pudimos verlo bien dice Adame con algo de resignación que solapa la impresión ya desdibujada por los años y la vida tenía una especie de gabano oscuro y descolorido estaba desnudo y la piel era asquerosa gris como si tuviese erupciones y costras ¿qué hicieron? no me preguntes por qué pero los dos soltamos la moto y corrimos hacia eso lo enfrentaron Adame recuerda que la criatura saltó con un movimiento horrible hacia atrás y se les perdió de la vista saliendo del ángulo de visión subieron la escalera rápidamente y agitados vieron que no estaban más en ese momento nos quedamos en silencio y fue tremendo tomamos conciencia y quisimos rajar nos dimos vuelta para bajar corriendo y sentimos un rilo tremendo en el puente volvimos la cabeza por el golpe sobre las maderas y lo vimos estaría a 50 metros como si hubiese caído desde arriba ¿desde arriba? sí esa fue la sensación corrimos a la moto para rajarnos y cuando la poníamos en marcha sentimos como corría hacia nosotros me di vuelta y alcancé a verlo como un animal en cuatro patas moviéndose como una bestia acercándose con rabia no te puedo describir la impresión arrancaron la moto con desesperación y llegaron a ver la criatura de reojo suspendida en el aire mientras saltaba con voracidad sobre ellos el cuerpo pesado cayó sobre la mancha de aceite que dejó la moto y el ruso llegó a ver la efigio oscura husmeando el rastro que dejaban ¿qué cree que fue lo que vieron? ¿alguien? ¿algo? me lo pregunté y me lo sigo preguntando de todas las formas posibles volvió al lugar alguna vez sí cada noche y en cada pesadilla que tengo yo y que a partir de hoy van a tener todos ustedes se lo juro se lo juro se lo juro esta historia es real la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 hola Héctor querido mi nombre es Ángel mira Héctor no quiero ser pesimista ni ni llamar a nadie mentiroso pero si ustedes revisan la película El Conjuro hay diálogos que son es más diría que es el mismo porque no lo revisan y chequean un poquito me parece como que estamos hablando de algo que alguien lo subió con intención estás hablando de la psicofonía que venimos ya desde el año pasado escuchando y que obviamente el oyente que nos mandó el audio dice que es real bueno vamos a chequearlo vamos a chequearlo el audio está lo compartimos mucha gente opinando hablábamos ayer también de este audio de esta psicofonía donde supuestamente un cliente le envía este sonido lo escuchaste hola Héctor cómo te va buen día Rodolfo de la fe mirá hoy sabés que mi señora vende viandas viste y una clienta le mandó y no lo terminó de escuchar del miedo la verdad la clienta dice que ella no lo mandó y bueno estamos en la duda así que bueno te lo envío a ver si me podés dar una mano si se puede interpretar porque yo la verdad no entiendo nada bueno el audio es este todo el mundo está opinando en el 11 27 84 1073 y hay muchos que no creen hola Héctor hola soy Juan de las Ferreres y sabes que se comentó en unos grupos yo también meto comida de este audio mira y lo que se puede escuchar es que dice ay Dios alguien me espera ay Dios alguien me espera bueno que más dicen adelante yo con respecto a lo del audio recién para mí dice que alguien me espere pero sí y es verdad se escucha otra voz cuando el chico está hablando está mandando el audio dicen que también en el audio mientras habla el oyente también está el sonido el espíritu sí hola Héctor hola che Héctor ese audio que mandaban del espíritu hablando ese audio es más trucho la gente cada vez está más loca te explico yo soy sanidista y si querés es lo mismo pregúntale a tu operador a tu sonidista ¿qué dice Alejo Morán? de hacer hoy en día hay muchas aplicaciones dentro de las que hay el autotune que hay otras que son con como el famoso fonito ese audio es truchísimo y es más tiene la misma voz del flaco que que mandó el mensaje así que bueno qué sé yo y así hay muchas historias que también se notan que son recontra inventadas hay muchas que sí que son verdaderas pero la gente es como que tienen la psicosis de inventar bueno yo no pienso tal cual a vos quiero decirte como tanta gente que ahora en las vacaciones de hecho muchos me decían che las historias son verdaderas son reales mira uno parte desde la premisa de creer de no juzgar de no de no tratar de sacarle la careta batman no repreguntar desde un lugar de incrédulo porque para mí la historia es lo importante después de ahí a que sea un trastorno psicológico cosa que puede ser un invento también cuando con alejo con mauro nos damos cuenta de que viene viene medio falsa la historia bomba ya lo saben no dudamos ni un segundo bomba claro si sentimos que nos están zaraciando viene la bomba pero después por qué no creer tampoco tampoco pararse en la vereda enfrente me parece a mí tomalo como un amigo lo que te digo tampoco es todo mentira tampoco es que la gente inventa todo no no tranqui tranqui algunas historias son reales obviamente no todo es mentira pero tampoco tenés que pararte en el lugar de que todo es mentira lo hacen a propósito porque ahí el tema lo tenés vos ojo quien habla por teléfono en vivo hola hola héctor mucho gusto diego hola diego de donde sos che de liniers de liniers bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno te cuento mirá esto pasó allá por 1986 yo tenía 13 años había perdido a mi viejo hacía poco tiempo y te cuento algo extra había un amiguito de la vereda enfrente que también había perdido al padre hacía poco bueno vos viste que a los 13 años uno está con todas las hormonas a full entonces bueno sábado función privada uno veía a ver si podía ver alguna tetita o algo no sé si me no sé si me explico escucha en función privada el programa que salía por tele le decís claro el de Rómulo Berruti bien exacto exacto bueno bueno empieza el programa qué sé yo y yo estaba en la cocina sentado con el televisor de frente y yo estaba sentado al lado de una mesita donde tenía un vaso con gaseosa un vaso de vidrio sí las habitaciones están arriba mi mamá viene y me dice bueno vamos a dormir no 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 quiero dale vamos no no quiero bueno así varias veces hasta que me dijo bueno si estuviera tu padre acá esto no pasaba chau bueno se va yo me quedo mirando la tele y de golpe se corta la luz bueno cuando me acerco al televisor para apagarlo ¿no? vuelve la luz vuelve y el televisor se vuelve o sea la pantalla vuelve a crecer digamos bueno así tres o cuatro veces hasta que de golpe en una vez que estoy sentado y se corta la luz el vaso que estaba al lado mío explotó explotó y lo curioso del asunto es que ningún pedacito de vaso que lo más lo más grande que quedó era de un centímetro ningún pedacito me tocó claro ocurrió en un par de eventos como para llamar tu atención claro bueno te imaginás como subí la escalera creo que toqué un escalón solo cagando sí sí bueno eso es lo que tenía y vos perdóname te voy a repreguntar y vos sentís que ahí hubo a ver ah perdón 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 al otro día me encuentro con mi amigo y me dice lo vi con una cara desencajada y me dice no sabes lo que me pasó estaba mirando función privada bueno le pasó lo mismo pero con una taza de té para que nos quede claro tanto tu viejo como el padre de tu amigo los dos estaban fallecidos sí sí recientemente por eso o sea vos sentís que fue tu papá que esos movimientos esos eventos tuvieron que ver con el espíritu de tu viejo yo siento que sí nunca más viviste algo paranormal sí 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 acá sí por ejemplo había un galpón que quedaban unos ladrillos nomás y mi viejo no quería que el galpón se tire abajo yo agarré un martillo todo siendo chico agarré un martillo y de golpe siento que se cae algo dentro de la casa cuando voy a ver era una mochila que estaba arriba de un mueble pero atrás de algunas cosas o sea como que la mochila se levantó en el aire pasó por arriba de las cosas y cayó al piso claro te pasaron varias cosas che gracias por estar con nosotros hoy bueno Héctor te mando un abrazo y muy bueno el programa gracias loco un abrazo grande chau chau estamos en vivo 11 27 84 10 73 dale que son los últimos minutos dale que llegamos a las 12 de la noche de este martes 11 de enero del 2022 la noche paranormal en la pop ahora estamos en youtube también en vivo en el youtube en el canal de youtube de pop radio también podés escuchar la transmisión contanos desde dónde estás ahora siguiendo la noche paranormal en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio hoy fotos de ronit baranga la israelí los trabajos son tremendos como te contaba hace un rato con sus creaciones esta artista genera conexiones con el público ella dice que no le importa tanto si las impresiones o las sensaciones son buenas o malas lo interesante es comunicar mensajes los objetos de ronit baranga con b larga son espeluznantes compartilos en twitter subí la fotito con el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio ahí también te seguimos hola como te va buenas tardes yo soy Roberto de Saiza hace unos poquitos días que escuché el programa pero el otro día el otro día lo enganché mira yo te voy a decir una cosa respecto al mal de ojo son mentiras todas las historias que cuentan ¿sabes cómo se cura el mal de ojo? son dolores de fuerte cabeza y eso y a mi vieja curaba con palabras y con aceite y a veces cuando uno estaba muy ojeado devolvía llegaba a devolver y erotaba cuando estaba muy ojeado pero después las otras historias son todas mentiras no hay más nada que eso y te puedo decir que se cura realmente y el dolor es real y aparte de eso este yo te digo que se enseña el día 24 ante la noche con las palabras se le pide adiós lo único que me gustó aprender pero te puedo asegurar que todas las otras historias aparte del dolor de cabeza son tan mentiras son tan burbues que habla la gente pero la ojeadura o el mal de ojo es cierto claro que existe de cabeza que te parte la cabeza nada más que eso un saludo grande felicidad para todos gracias loco es una creencia popular el mal de ojo pero existe hay remedios caseros hay personas que viven síntomas como trastornos por ejemplo en el aparato digestivo vómitos náuseas diarrea cambios de humor sin razón aparente de golpe de golpe estás feliz de pronto estás llorando desconsoladamente hay alteraciones en el sueño hay personas que se duermen de día se duermen paradas y hasta aparecen manchas en la piel no es joda y el mal de ojo puede ser direccionado cuántas veces te pasó que vas a la casa de alguien puede ser un amigo un familiar y salís de ahí entraste y estabas de buen humor salís de ahí salís cansado agotado agotada con mala onda o sentís la mala onda volviste al laburo sentís la mala onda no es broma el mal de ojo es una envidia direccionada a veces a voluntad y a veces de manera involuntaria hay gente que es envidiosa y que no sabe que es envidiosa hay gente que vos te das cuenta que te dice con la boca que se pone feliz por eso lindo que le estás contando y su mirada dice otra cosa desmentímelo si no es así no te pasó de conocer a alguien que de pico te dice una cosa pero los ojos hablan la mirada habla 11 27 84 1073 dale mandame un audio contame si te pasó algo así 11 27 84 1073 si querés hablar en vivo ya sabés la palabra vivo al whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches mira yo te quiero contar mi caso esto pasó hace como 5 años atrás más o menos yo estaba hablando por teléfono en el comedor de mi casa hablando por teléfono como a las 2 de la mañana y veo una sombra que se para así atrás de un mueble y me estaba mirando y yo pensé que era mi mamá y le hablé y le dije a mi mamá ya corto ya corto me llamó él para decirle que yo no estaba gastando el teléfono porque ella bueno decía que eran horas y horas que yo me pasaba hablando por teléfono entonces le hablo a la sombra y le digo mira mamá no no él me llamó le digo todo esto me río y le digo bueno ahora corto ahora corto le dije y la sombra esta me seguía mirando entonces corto y voy ella se va la sombra esta se va y yo voy atrás de ella para ver decirle explicarle que no había llamado entonces este del comedor paso para la cocina no estaba vuelvo de nuevo al comedor no estaba entonces subo a su habitación y ella estaba durmiendo entonces yo me quedé helada porque digo quien era entonces esa sombra que incluso la miré incluso la hablé digo y me reí y bueno después no entendí bien que era lo que había pasado pero después de eso en mi casa empezaron a pasar cosas extrañas en mi habitación la tele se prendía sola se subió el volumen solo y siempre a las 3 de la mañana a 2 de la mañana la noche de pop es paranormal no te voy a mentir me pegué un cagazo con ese perro ahí que ladró de golpe ay 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 chicos empezamos a cerrar la noche paranormal de martes Héctor acá estoy viajando rumbo a Paraguay escuchándolos recuerdo la noche del 24 de enero de 2012 mi papá agonizaba por un cáncer terminal recuerdo perfectamente ver dos seres transparentes como de agua dirigirse a la sala del sanatorio donde estaba internado minutos antes de que él partiera luego murió soy Rosana mi historia es real señoras y señores con la historia de Rosana salimos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal yo te empecé a escuchar por mi prima mira porque yo ni enterada para nosotros por la negra Bernardo vamos negra 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 pop 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 la negra pop 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 la negra pop 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 la negra pop 11 de enero. Hola. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Genial. Llevo a la 12, Héctor. Che, después que me pase el huevo por todo el cuerpo, en vez de echarlo en un vaso con agua, con sal, ¿no lo puedo hacer frito con papa? Bueno, bueno, bueno. Hola, Héctor. Sí, hola. Bueno, les habla Alberto de Berazatella. Hola, Alberto. Bueno, los estuve escuchando. ¿Ves el teléfono en el ano? Casi todo el año. Sí. Los quería saludar a todos. Vamos, loco. Vamos. Alejo a todos. A todos. Un gran abrazo. Gracias, guacho. Ojalá que este programa siga muchos años más. Vamos, loco. Y bueno, quería decirte con copa en mano que esta sidra es real. Sigue brindando, loco. Larga la fa-fa-fa. Bueno, bueno. Está bien, querido. Recién empieza el año. Estamos con todo. ¿Qué tenías? Dale, sacate el teléfono del ano que no se te entiende un carajo. Hola, Héctor. Yo te quería decir que bueno, que hayas vuelto a la pop. Me pone contento. Bien, loco. Por vos, porque te veo contento, pero yo estoy contento porque estés en el aire. No importa en qué radio. Paranormal. Vamos. Héctor, la verdad que yo te vengo escuchando todo este año. Sí. Te escuché. Y obviamente... Sí. Felicitarte por volver. Gracias, loco. Me manden un videito, por favor. Dale que cerramos. Necesito dos cosas. Ahora que ya salimos del clima paranormal, que hagan una historia en Instagram. No le dan para nada bola a Instagram. Y quiero historias en Instagram. Etiquetando a la radio. Arroba popradio115. Arroba popradio115. Etiquetas a la radio en una historia. Arroba popradio115. Arroba Héctor Locutor OK. En Instagram. Arroba popradio115. Arroba Héctor Locutor OK. Hacé una historia ahora. Así llegué a las 12 de la noche, Héctor. ¿Sabés la cantidad de gente que debe estar en la pileta, Alejo, no? Le digo a Alejo Moran. ¿Sabés la cantidad de gente que ahora, los que tienen pileta de lona, pileta empotrada, con el calor que haces, estás escuchando a la noche paranormal, tomando una birrita? Ay, cómo te envidio. Me mandás una historia de Instagram. Arroba popradio115. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba popradio115. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Héctor. Llegamos a las 12. Y yo también, Daniel. Un beso a todos. Para nosotros. Muy bueno el programa siempre. Gracias, loquito. Videos también, ¿eh? Héctor. Hola. Llegamos a las 12. Paranormal. Hola. Buenas noches, Héctor. Llegamos a las 12. Paranormal. Mirá, pasó el día paranormal en mi casa. Paranormal. La radio quedó sin audio. ¿Cómo? Sin sonido. Te voy a mandar un video. Mandá un video, loco. Qué raro, ¿no? Apagaron la luz. Hola. ¿Cómo le pasa, mi mamá? ¿Cómo pasó en la Navidad? Bien, ven. Yo brindo por la vida. Ah, está mejor que nunca este año. Este 20. ¿Cómo recibió el 2022? Con dos chonguitos. ¡Epa! Dos chongos del barrio, no sabés. ¿Qué? Cuidado. Todos embadurnados. Cuidado. En aceite hirviendo. ¿Cómo aceite hirviendo? ¿Usted vive sola? Sola en mi casa. Me contraté dos chonguitos. Bueno. Todo dominicano. Hola, Héctor. Soy Lucas de Varela. Llegué hasta las 12. No sabés la tripa que tenés. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Están todos locos. 11 de enero. El Chubi, Almita. ¿Cómo toman alcohol, eh? Los oyentes. Los oyentes de la POC están todos alcoholizados, ¿eh? Feliz Navidad te dijo 11 de enero. Hola, Héctor. Casi 12. Estamos llegando cerca a las 12. Vamos, Lito. Vamos, Loquito. Hola, soy Oscar. Hola, Oscar, querido. Dale que nos vamos. Arriba. Paranormal. De la casa del cementerio. De la casa del cementerio. ¿Cómo toman drogas, eh? Este está paqueado. Hola, Héctor. Estoy acá con Diego, que no se anima a contar una historia. ¿Con Diego? Solamente le falta tu llamado. Lucas. Hola, Lucas. Trabajando en seguridad en Puerto Madero. Videos, loco. Videos al WhatsApp paranormal. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Héctor, así llegamos a las 12 de la noche. 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Estamos en vivo. Martes 11 de enero. Casi 12 de enero. Hola, Héctor. Hola. Llega a las 12 como todos los días, loco. Bien, loco. Encima ya me quedo solito. Hay tres personas conmigo y ya se van todos. Cuidado. Me quedo solito hasta las 2 de la mañana. Me da fólica de 100 metros por 100 metros. No te asustes. Te quiero matar. Estoy recontracagado después. Pero, bueno, saludos a todos ahí y escucho todos los días de la radio. Muy bien, loco. Aunque me cago todo. Soy medio masoquista. Soy dale de Adolfo Zurdo. Bueno. Saludos, dale. A vos te agarró el porón, Gaby. Hola, Héctor. Acá de Torcuato. Llegamos a las 12 con ustedes. Saludos de la familia. Saludos de la sandía, hijo de la familia. Yo llegué a las 12. Charly. Ahora vení conmigo a cuidarme la casa. ¡Qué raro! Hoy amanecimos con más ganas de beber que de vivir. Héctor, llega a las 12. Charly de Quilmes. Saludos para Grace. Saludos, loco. Y Jessy. ¡Paranormal! Hoy amanecimos con más ganas de beber que de vivir. Este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Búscame en YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, búscame en YouTube. Ahí encontrás este programa. Lo podés escuchar cuando quieras. ¡Paranormal! Podés hacer Maratón de la Noche Paranormal. Ahora en verano viene espectacular. Búscame en YouTube, Héctor Locutor. Suscribite gratis a mi canal. Chicos, ¿cómo les va? Hola. Buenas noches. Buenas nights. Muy buena radio, che. Muy buena radio. Bueno, loco. Gracias, loco. La Pop Radio 115. Somos conductores de la distancia. Se pueden mandar un saludo para Rubén Cruz y para Guti Alvarado. Saludos, loco. Hola, chicos. Muy buena el programa. Bien, loco. La verdad los quiero felicitar y decirles, no pongan a un cordobés contando sus historias de paranormales, porque siempre estoy esperando el remate, por favor. Espero más el chiste que la historia. Es un chiste, es tal cual. Muy buen programa, chicos. Dale, que nos vamos. Chicos, ¿vieron qué noche hoy? El cielo de un color indescriptible y nos vamos. Raciela. Gracias por acompañarnos, eh. Acordate, si te llaman de IVOPE de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop Radio. Acordátelo esto, por favor. Si te llaman de IVOPE o te preguntan, te mandan la encuesta de lunes a viernes.